Estamos en YouTube, estamos en YouTube, estamos en YouTube Y hoy es 9, 6, 5, 4, 3, 2 Vino de croma Vino de cono, mi perro Vino de cono, amigo de tránsito Vino de jura municipal Ah, perro De lucierna De lucierna hinchada De lucierna 3, 2, 1 Y... Barrapa, barrapa Barrapa, barrapa, barrapa Las redes se visten de gala Como ustedes se presentan JD, Juan Curi, Carlos Zúñiga DJ Chaval Nosotros somos Los Hijos de Morazan Bonito Chow, 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 Chow Borito Chow, 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 Chow Bonito Chow Somos Los Hijos de Morazan Chau, chau, ey, solo eran esas veces. Es que me dejé llevar, loco, perdón, arrancamos. Nos vamos. Ey, yo me le acerqué y fijo la mire. Le ofrecié un trago al oído, le dije que si estaba soltera o estaba casada. Ella me dijo tranqui, que nada pasaba. Yo me le acerqué y fijo la mire. Dígalo, dígalo. Y entre par de copas, una nota loca. Ella me dijo tranqui, que nada pasaba. Para mí es un placer conocerte. Dime tu nombre, que algo quiero proponerte. Relax, yo lo único que quiero es hablar. Conóceme primero que no te arrepentirás. Deja que la maldad no domine y que el deseo haga que conmigo termine. Sé que te sientes sola, ya no te valora. Escápate conmigo y olvídate las horas, mamá. Ey, this is the remix. Dice, si sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Máleto, máleto, máleto. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Dígalo. Máleto, máleto. Máleto, máleto. Máleto, máleto. Dígalo, máleto. Dígalo, máleto. Dígalo, máleto. Tú, eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se me expulso. Oh, yeah. Ya, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte en besos despacito. Tirar las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. This is the remix. Es que ayúdenme para que yo pueda cantar porque después de usted voy yo. Entonces no puede decir the remix y después empezar con... This is the remix. Debería ser feriado. Ey. El día que te hicieron. Ajá, ¿por qué? Ay, Dios estaba inspirado. Dios. El día que tú pareces conmigo. Debería ser feriado. ¿Por qué? El día que te hicieron. Ey. ¿Y qué pasó, homi? ¿Quién está inspirado? Dios estaba inspirado. ¿En qué momento? ¿En qué momento? El día que tus padres se comieron. Oh, sí. Encargueado. Tu mai debería tener una calle con su nombre en cada hospital. Sun, 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 sun. Tu mai debería tener una estatua de una nena. ¿Por qué? Junto a Jack Love and Dan. Ey, ey. Dice, dice. Ya estuvo. Homie, y aquella, y aquella que dice. ¿Cómo dice, homie? ¿Cómo dice, homie? Tengo un corazón. Ay. Mutilado de esperanza y de razón. Dime palma, dime palma. Dígalo, dígalo. Tengo un corazón. Es como bachata. Que madruga donde quiera. Ay, 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 ay. Ese corazón. Ey. Se desnuda de impaciencia ante tu voz. Dígalo. Pobre corazón. Se da la pa' su cordura. Ey. Quisiera ser un pez. Para tocar mi nariz en tu pecera. Y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, oh, oh. Setear la noche entera. Mojado en ti. Ay. Para bordar de cara de tu cintura. Y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, oh, oh. De hacer esta locura. Mojado en ti. Ay. Burn it up. Grave don't make it. Two hunters on fire. Burn it up. Ay. The never know how to. Yeah, my one desire. Ay. Burn it up. Hell of the darkness. You're my one desire. Burn it up. Ey. Grave don't make it. Yeah, my one desire. Carlos. Sudora. Bailando reggaetón. Calor. Sudora. Bailando lo que to'e. Damn. ¿Cómo fue todo el? Come on. I want to do some time to do some fire. Bien, homie. So hot you're on fire. Ah, ah. Muy bien. So hot you're on fire. Ay. So hot you're on fire. Ay, dígalo, Sunni. So hot they're on fire. 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 Oh, oh, oh. Ey, so hot they're on fire. Oh, oh, oh. So hot they're on fire. Si esta mi fuego muchacha. Dale guaracha. Tembleque, tembleque pa' que tiembre la gacha. Ahí está ahí Don Periñón y se borracha. Me encanta su facha. Le tira y no se agacha. Rompe el suelo. Marshmallow. El dúo de la historia con Arkel en un duelo. Duelo. Velo, velo. Como la gata, como reggaeton se suelta el pelo. W, Arkel y lo distunza Nelly. Chandel pone enfriar el Don Peri. Yo pongo los sacos y la hoja de Blueberry. Estando ready. Manejando la lectura, la cherry. Oh, shit, homie. Somos así, underground. Estamos aquí, bien pegados. A tu gata póngale candado. Que esto va mucho, con demasiado. Culpa fija. No, si la gata tuya quiere bailar, no es culpa mía. No, si la gata tuya quiere bailar, así que. Donalo, donalo. Estamos en party, estamos en party. Donalo, 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 donalo. Donalo, ya tú. Salgo con fuerza, como el tigre entre la maleza. Reza, que no los coja yo de sorpresa. A los cazadores que se convierten en piensa y piensa. Oh, no. Si te la brisa, que te hiciste, don Alisa. Prisa, es lo que te hago con la brisa. Aquí no estamos en misa, de deprisa me avisa. Oh, no. ¡Bendía! Ya no me la sé. Bueno, hoy, 21 de febrero, ya nos sigo de Morazán a sus hogares. Espero que usted esté perreando, por lo menos con la escoba, la orilla de la cama, como a usted le guste. Mi nombre es José Altamirano. Llegamos 7 en punto de la noche. Y saludo al All White. Al siempre impoluto y nítido... Calito, me autosaludo. ¿Qué le pasó? Me autosaludo. Mire que le miré a Fanconi ahí como que estaba haciendo una... Ah, es que este dijo, este lo mandó a perrear al lado de la cama. Y yo me acuerdo que mis hermanas hayan eso. Y sin música. A la orilla de la cama. Mire que me va a quedar, a mí me cambiaron esta silla en este podcast. Esta es la que truena. Esta, ¿quién sentaba con los chinos, va? Sí, sí. Ah, y truena, y truena. Y truena, pero bueno, es la vuelta maligna otra vez. Sea bienvenido usted a la super mega edición de los 7 de Morazán para Today Wednesday. Hoy es 21 de February del 2024 para todo el mundo. All City, All Country. Ahora andebo pa' gozar tonight. Hello. Ah, bueno. Hey, homie, ¿cómo va? Esto se hizo para gozar, para bailar. Hay una rola así, ¿va? Esto se hizo... Bueno, pero saludo a mi lado izquierdo. Hoy con inspiración en el Chapulín Colorado. Mire, ahí se ve rojo, ¿eh? No, es que este flow es... Ahí es. ...jamaiquino o jamaicano. Bueno, y saludo. O como sea. A José Carlos Fanconi. Gracias, gente. Gracias por estar con nosotros. Gracias por usted sintonizar. Gracias por que nos dedique ese paquetigo y ese paque claro a nosotros, de verdad. Ahí se le va todo el saldo, todo lo demás. Le agradezco mucho, de verdad. También espero que disfrute hoy del bonito show. Tenemos una invitada especial que es una persona muy, ¿qué te digo? Muy alegre, ¿va? Una persona que yo creo que estoy seguro... ¿Le gustan los olgorios? ¿Los olgorios le gustan? La vamos a pasar bien. Yo lo voy a decir, la vamos a pasar bien. Así que nos desconecte usted de este bonito programa. Este es su... Chao. Los hijos de Morazán. Y el día de hoy también, con cada vez menos dientes, 10 chavas. Ajá. El chimuelo, chaval. Cuéntele a la gente, homi. ¿El qué? ¿Qué operación o qué cirugía se hizo ahí? No, el día de ayer tomé la decisión de sacarme la muela y me había dicho, mi doctora Gualdina, me sacaste dos. Nada, las cuatro muelas acá. Y más que cuatro. Siempre es valiente este chaval, ¿va? Cuatro muelas sacaste, mi perrín. ¿Qué fue lo más doloroso de esas extracciones de tus muelas? Molares, molares. Para que estés preparado cuando te toques. Sí, sí, por favor. Ok. Primero, un spraycito ahí para que no duela la inyección de la anestesia. Sí, sí, el puyón. Esa inyección de la anestesia es una pinga, sí, mirá. No, espérate. A yo le tengo miedo yo. Y es que iba a dar a lujo. Cuando ella procedió a ponerme la inyección de la anestesia, me agarró corriente toda la cara, perro. Uy, perro. Cállate, no vas ahí. A huevo. Entonces, va, la ventaja mía es que no estaba impactada ninguna de las muelas. Entonces, hola fue. Ah, entonces sí la entendí. Entonces, perro, no sufrí mucho, pero, va, no sé cómo estarán las tuyas, no sé cómo estarán las de mis amigos Zuni, las de JV. Oye, me la quité. Hay que hacer la radiografía. Sí, sí. Para ver. Sí, para ver cómo están posicionadas. Porque es que las muelas tienen que salir aquí, mirá, homi. ¿En qué momento una muela dijo? ¿Sabes qué? Ah, me dijo aquí voy a estar, tío. Y voy a salir ahí. Las dirinas. De canto voy a salir, de canto voy a salir. Las dirinas, ahí están, ahí están las dirinas. Pero, ¿vos te sacaste muelas normales o las...? Las últimas, no sé cómo se llaman, pero. Sí, las... Cordales. Las cordales. Las del juicio de la gente, las del juicio. Esas cordales son las que yo me tengo que sacar, mi perrito. Vos te sacaste a las cuatro de un solo. Las cuatro de un solo. Estás, pero loco. Esas muelas, cuando vos te salen, te crean un apiñamiento en los dentes. Porque te comprimen la jeta. Ah, ahora, este fue donde Gualdina, sepa usted que... Mire, vamos, vamos, acueste. No, yo le voy a contar... Sí, yo le puedo contar... Está nueva, está nueva. Esto es... Yo y Gualdina. Pase. Sí, eso pasa normal. Cuando Gualdina le está haciendo limpieza a uno, le ponen la teta aquí en el loco a uno. ¡Por el que está lleno! ¡Por el que pasa lleno ahí! ¡Por el que pasa lleno! ¡A huevo! Mire, Memo, dice que necesita algo, algo necesita, dicemelo. Le saca los dientes y le saca los dientes. Antes era puro aire, ahí quedaba espacio antes. Ahora no, ahora le ponen la teta aquí en el oído o en el ojo a uno. Le dicen, muela o tetita, muela o tetita. ¡Qué enfermo! No, no. No, así no te dijo Gualdina porque Gualdina... No, es que Gualdina no hace extracción de muelas, lo hace ya una doctora experimentada. Una de verdad. No, no, perro. No, es que ya las que sacan la muela son otros pedos, ya. Sí, perro. Sí, sí, sí. La que me sacó la muela a mí, ellos son todos los de allá de la morgue. Entonces, ella les saca a palmados. ¿En serio? Pero ahí no les ponen anestesia, hombre. Pero ¿para qué, homi? Si no... Si igual no se van a arreglar la foto, ya. Pero no sé qué hacen con los dientes fiatos. No, les hacen exámenes. El examen va. ¿Y las varas con la... ¿Y quién va a pagar eso? A ver cuánto, cuánto... Gana las varas, perro. Sí, no, me imagino. Y, perro, ¿cuántos días te dieron de reposo? Cuatro. Cuatro días te dieron. Ya estoy acá, papi, imagínate. No, no me despacho. Espérate, que estás pegando bloque, pa. Espérate. Ey, ey, no puedo ni caminar, pues. Vino corriendo, mi perrito. Y no puede dar fuerza porque es cirugía. Bueno, y también... Saludos desde Italia. Fernando Valle, 500 de... Homi, estamos secos. Los privades, los privades, los privades. Homi, espera. Homi, espera. Tengo que presentar también al siempre guapo, al siempre rosadito, al siempre blanquito. Mire usted, al siempre bien perfumado, el que huele rico de todos lados. Homi, yo le tengo una pregunta. Hoy no me rasuré. Yo le tengo una pregunta. Ajá, al siempre barbón. Los huevos suyos son blancos, pa. No, 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 blancos, blancos, pues. No, yo creo que es como pezón de... ¿Como la mesa? Como pezoncito, pezóncito. Por ahí, por ahí van. No, va. Ah, qué bonito, pa. J.D. es blanco de raza. Qué bonito, pa. Sí. Es que hay unos blancos que ya llegando ahí oscurece todo. ¡Ay, cómo está! ¡Dios! Su unidad, sí. No, yo estoy preguntando. No, estabas afirmando. No, no, no. Estabas afirmando. Pero les ha pasado también que alguna blanquita que les ha tocado en su vida, que de repente... Uh, bueno. Y es el lunar que tenés ahí. Ya después del ombligo se pone todo diferente. Y más del... De agar, entre piernas. De los aductores pa' arribita. Sí, es cierto, va. Bueno, pero... Ya hay disminución. Chaval sin pelo y sin muela. Ahí está. Bueno, pero ya está. Mire, Memo, tomando en consideración... Yo voy con un amp, homi. Yo voy con una link. Nueva, nueva, va. Homi, fíjame. Por favor. Yo lo estaba presentando y al chaval no le importó. Me preguntó sobre las bolas. Eh, por las bolas suyas. Pero bueno, JD con nosotros también. Bueno, muchas gracias al público latinoamericano que nos ve y si nos está viendo en alemán y no nos entiende, póngale el subtítulo para que usted pueda disfrutar del bonito... ¿Ensaña a JD? Ah, bueno. ¿Queremos ver? Esta es la tuya, amigo. Ahí viene mi link. Carolina Maldonado. ¿Queremos ver? Ah, bueno. ¿Ella? Bueno... Que lo muestre, que lo muestre. Es que, espere, que hace frío aquí. Lo que pasa es que si lo ponemos acá, va a tapar las cámaras. Entonces, es difícil. Usted no me respondió que había... Bueno, primero demos la mención y después avalemos papá, porque está en un momento serio acá ahorita. Besando a dos perritos alieron ahí. ¿Al qué, homi? No, que dé la mención porque iba a decir una sandé yo, entonces no podemos mezclar las cosas. No, dije Corey y dice Efra que tiene que ir clean. Sí, por favor. No, tiene que ir. Como sus bolas, homi, como sus bolas. Bueno, claro. Porque mire usted, con AM365, homi. Mire, tiene carbohidratos, vitaminas, ginseng y guaraná para que usted se recargue de energía allá en el 100% todo el día. Todo, homi, todo el día. Mire cómo rimón cuando hago yo una mención. Homi, qué grande. Guaraná, na, na, guaraná, na, guaraná. Fíjate que yo soy fan de AMP. Ey, ahí salió un man dando la mención. Un man allá de la USA que se recargaba todos los días de energía. Ah, es cierto. Yo lo vi, yo lo vi. Después de la genteada, dijo él. Hay que preguntarle a los creadores de AMP si funciona para eso. Homi, es que el ginseng es furioso. No, es furioso. Y carbohidratos, el combustible del cuerpo. Ahí está. Bueno, entonces, eso con lo que nos estamos recargando energía en este momento. Ok, ahora sí ya pasamos de un solo homi al segmento más popular. ¿A cuál, homi, cuál? A la AM. Informando. La AM. Compañero Zúñiga, hasta Nueva York. Pero antes tenemos información en zonas aledañas de San Pedro Sula. Adelante, Zúñiga, basura. No hay material para emitir licencia ni material para emitir placas. Estamos desligenciados y desplacados en Honduras. Adelante. Perro, que, ok. Ahí anda la gente con las placas. Ah, yo he visto con una. Mi nuevo perolito. No le he puesto nada. Yo quiero saber, un experto ahí de ese flow administrativo, ¿quién es responsable de que tenga billetes de la gente? O los materiales. Mira, el que emite las placas se llama el Instituto de la Propiedad. Y eso, ¿quién lo rige? El Estado. ¿El Estado? O sea, Puerto Cortés. El gobierno, el gobierno, no. No, el estatal. O sea, el gobierno de Honduras. Sí. Bueno, pero, 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 es un, es un Estado, ¿verdad? No. Es un departamento. Es un departamento. Sí, sí. ¿Qué tiene su Estado? ¿Qué tiene su Estado? ¿Qué tiene su... Honduras? Su gobernador. Sí, pero eso es del Estado. Es como el Catarino, perro. Es 100% del gobierno. El Catarino, aunque esté en San Pedro Sula, es estatal. Estatal. Y el gobierno es el responsable de que ahí hayan o no hayan medicina. Ahí sí es el gobierno como tal. ¿Quién habrá dicho? Ey, ¿y las placas? Eh. Hijo, no las pedí. Había que pedir el 12, ¿sí? ¿Qué fecha? 21, no pedí, no pedí. Y ese, ese, esa gente de ese departamento se nutre de los impuestos que nosotros... Claro. Debería, debería. Entonces, el punto es de que imagínate que la gente la licencia. ¿Qué otra cosa entrega la gente aparte de la licencia? Eh, la vialidad y transporte. No, pero, ¿qué entrega de, de, en físico? ¿Qué te entrega? Ah, hay una licencia digital. ¿Ah? Hay una licencia digital. Ok. O sea, hay placas digitales y licencias digitales. Pero eso no te sirve para nada. No, si te sirve. ¿Te sirven? Pues sí. Pero por si lo para nada más. Ajá, pero es temporal. Pero eso es temporal. No, a eso voy. Pero, ¿a qué más, qué otra chamba hacen ahí en donde se entregan las licencias? ¿Qué otra cosa te entregan? No. Pero, ¿qué otra cosa te entregan? Dije yo, pero usted y yo. Pero la licencia, perro. Pero la licencia, perro. Y no puede ser que eso no tengan. No, ahí se hagan. Y a eso se dedican. Por ejemplo, cuando vos pegás un macanazo. Yo entiendo, perro. Pero yo te digo, ¿qué cosas te entregan, Zúñiga? ¿Qué más cosas? O sea, ¿qué otras cosas tienen ellos que entrenarte a vos? Imagínate que usted... En una farmacia hay un millón de medicamentos. Y vos vas a ir a comprar y a ver si hay. Y siempre hay. Es la pulperilla de las licencias. Eso tiene que haber. La única cosa que te tienen que... No hay. Ajá. Solo están emitiendo la mitad, dice. Deja de tratar a mi hermano, Zúñiga. Yo lo que pregunto es... ¿Por qué no hay, perro? No le estoy diciendo que el 12... ¿Tocaba el pedido del 12? Ey, ¿pediste aquello? Es que ese día me enfermé, dijo. Y era yo. No era Zúñiga. Tiran la bola ahí. ¿Era este que tenía que haber el pedido ahí en Alibaba? Ajá, ese fue. No, no fue. No se hizo despedido. ¿A quién se le olvidó? ¿O cómo es eso? Y sabes que el problema es que esto hace años, perro. ¿Cuántos? ¿20? Desde que yo tengo uso de razón. Nunca hay material de licencia. Pero bueno, lo venimos diciendo acá. Lo venimos diciendo. Unifiquen el flow. Ya no entreguen un RTN por aparte, que es material. Ya no entreguen licencia, sino que pásenselo al Instituto de... ¿Cuál es la persona con el Registro Nacional? Y que eso sirva de ID y de licencia. Vaya. Vaya, eso es todo lo que pedimos nosotros, la verdad, que es lo más... Un solo plástico. Es lo más sensato. Un solo plástico. Los que den licencia, el ID, que sea el Registro Nacional de las Personas, y ya papi, el IP, que se encargue de las placas, porque yo entiendo que eso ya es propiedad. Claro, claro, eso es otra cosa. Pero bueno, ojalá en algún momento de nuestras vidas podamos disfrutar de un solo documento, homi, para andar portando solamente una cosa. Y si te paro un chepo, ahí está. Si tenés que ir al banco, ahí estás apapada. Un chepo, dijo este. Pero cuando estaba aquí, mi señor comandante dijo que yo no estaba porque yo estaba preso. Sí, es cierto. Ah, bueno. Mire, ve, mire, ve, mire, ve, eso que nosotros estamos hablando acá, por payasos que sean mis compañeros, es una de las mejores ideas que puede aplicar. Implementar. Implementar Honduras. Un solo documento. Porque se van a ahorrar, se van a ahorrar mucho dinero. Chaval, imagínese la fila para ese documento. Bueno, es que también estamos hablando. Es que también, homi, lo que se van a ahorrar en materiales, que lo inviertan en tecnología. En procesos. Meta usted su solicitud por acá, ve, mande todos los exámenes que tenga que enviar y toda la onda, y ya. A huevo, a huevo. Y que te llegue a tu casa, perro, no creo que sea tan difícil. Imaginemos un flow. Imaginemos que se le vence el DNI o perdió el DNI uno de ustedes. ¿Sabes qué perdió el DNI? Vamos a meter aquí, registra, para solicitar, va a estar listo. Que pague lo que tenga que pagar. El 14 de marzo, puede pasar por tal oficina, pague 2.000 pesos. Vaya. Y uno, si le cumple, paga los 2.000 pesos, de lo juro. Claro, claro. Y usted va el 14, aquí está. Pagando 2.000 pesos, la gente está obligada a cuidar ese plástico, perro. Es que mira, por ejemplo, en que lo gratis la gente no lo valora. No lo valora, perro. No le cuesta. Y la perdés, vas a renovarla, o seis meses esperas, pero te la vuelven a dar, la licencia. Bueno. Ah, bueno. Y entonces a la gente no le importa el documento. Bueno, pregunta, pregunta, chaval. A mí no me da pena decirlo, pero yo no le debo nada a nadie. Yo he tenido que pagar como 2.500 bolas para que me dan licencia en el acto, papi. Panda, panda. Y no hacer esa fila. O huevo. Ah, la gente prefiere ese flow, papi, porque la gente trabaja, hermano. No quiere ir a perder tiempo ahí. Es un día perdido. Hay mucha gente que va, perro, a hacer la fila y no alcanza a agarrar su licencia. ¿Y sabes cuál es el peor, chaval? Que en el trabajo te dicen, anda, pero tenés hoy nada más. Tres horas, todo para que vayas. Vaya, hay trabajos que a puro huevo te dan permiso por ir a papá. Y vas y nos saca el documento porque es una gran filota. ¿Sabes qué pasa ahí también? Yo le digo, déme un acta de nacimiento. No, es que los que hay actas ahorita no. Y sale. Copa, ¿qué es la tenemos? ¿No me diga afuera si hay? Sí, es cierto. El tramitador tiene. El tramitador tiene. O va a tocar por la ventana de atrás. Sale una doña. Ahí está, mire, ahí está. Una doña brazuda. Una doña brazuda que buenas tortillas debe hacer, buenas tortillas. Es la competencia de mi perrito. Aprovechando ahí esos manes también que venden las copias afuera del registro, afuera de todos los lugares ahí. Veniendo a copiar a 10 bolas. A ver de dónde sacan los pegues para conectar la impresión. Es que todo esto debería ser un tema, papi. Mañana va mi sobrino a sacar los antecedentes penales. ¡Ay! Los policiales. Otro vergueo. No, ahí es otra fila. Cuatro de la mañana. Ajá, porque antes de las seis de la mañana dejan de entregar números supuestamente. Y que tuve que ser yo. Mire. Papi, mira, vamos a mandar al sobrino ahí. Ayúdame cuánto. Va, está bueno, dale, gracias. Hace tres semanas madrugué a tránsito porque supuestamente estaban entregando el plástico y pura casaca, esa es otra cosa que creo yo que debemos de copiar de otros lados. ¿Qué están haciendo? No voy a mencionar que es El Salvador, pero comuniquemos por todos lados. ¿Como Luisito? Ajá. Comuniquemos por todos lados. Dirige el vocero, mi perrito. Es decir, es decir, honestamente, si va a pasar algo como lo de las licencias, por ejemplo. Men, de verdad comunícalo por todos lados. O sea, que te manden comunicado a vos, que lo publiquen en redes sociales, que le pagan a los medios si es necesario para que lo digan. No sé. Es tan fácil como esos mensajes. Pero nadie se da cuenta de las cosas. Esos mensajes que te llegan, mensajitos de texto. Va a haber un concierto, compra tu boleto. ¿Qué les cuesta mandar un mensaje de eso, perro? Vaya. Del gobierno. Fuck. Eso sí puede hacer. Pero para otras cosas, si gastan, perro. 35 dólares vale la idea aquí en California. Ahí está. 35 dólares. 35 dólares. Bueno, avancemos, avancemos. Espérenme, no. La invitada de hoy sabe de esos trámites. Eh, ya sabe de esos trámites. De la grapa oficial y eso. Ajá. No hay sistema. Sí, no hay sistema. No hay sistema. Bueno, a Noir News, tengo otra noticia. ¿De New York o no hay nada? Antes de New York. Antes de New York. Yo quiero decir algo que me pareció bastante interesante que dijo. Oh, 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 oh. Oh, shit. ¿Qué es eso, Jami? 3 de marzo. The Pub. Domingo, 3 de marzo en The Pub y Burger King. Bueno, ya lo vamos a mencionar eso. Les quería comentar de que le hicieron una pregunta a Nayib Bukele sobre un periodista, creo, de Inglaterra. Le preguntó sobre la gente que ha metido o han metido a la policía injustamente presa en las cárceles de El Salvador, ¿verdad? Porque recordemos que a veces estaba haciendo barrida con esto de la... Por el régimen de excepción. De los amigos pelones. No le aguantan paz a nadie. No le aguantan paz a nadie. Entonces, men, me gustó como contestó. Yo dije, yo me pregunto, cuando el man está haciendo la pregunta, dije, pues, ¿cómo va a responder esto? Facilito. Dijo, me malea. YouTube, YouTube. Me malea, dijo, de que me anden preguntando esas cosas. Me imagino yo que en Reino Unido no agarran a nadie inocente y después lo sacan porque para ellos está la fiscalía, para investigar. Hay un proceso, ¿correcto? ¿Como el tuyo? Como el mío, exactamente. En todo el mundo pasa. ¿Por qué me están atacando a mí o a mi país cuando yo lo que estoy haciendo es el bien? ¿Me explico? O sea, yo sé, han quitado, han sacado, perdón, a 7000 personas. Él lo dijo ahí. Han sacado a 7000 personas. ¿Está seguro que no fue la prensa que preguntó eso? Fijo, fue un medio... No, es la BBC. Ajá, un medio inglés. Pero han sacado a 7000 personas que han agarrado injustamente presos. Y obviamente van a seguir sacando a todos los que no necesitan estar en la cárcel. Y es una buena pasada, pues, porque en todos lados pasa, men. En todos lados pasa eso de que agarran a gente injustamente y después lo sacan. Es buena, buena pasada. Solo que en Estados Unidos, en esos lados, hay indemnización. Hay indemnización. Ah, tú ves ahí, tú ves ahí tres meses, ¿qué pedo con... Claro, claro, exactamente. No, y él dijo eso, que si está más de no sé cuánto tiempo, dan algo ahí. Mire, Freddy Gamero, 10 dólares, muchísimas gracias. Isidro, Isidro, 5 dólares. Thank you, everybody, thank you, everybody. Yo tengo una trabajadora que se llama Doña Isidra. Saludos ahí a Doña Isidra. Pidiéndome llaves, Irina, en un show. Mi donaciones ahí en YouTube. Ya leí ahorita. Vaya, duro. Vaya, eh... Another News. Another News, papi. Bueno, se está desarrollando el karaoke más importante de los Nueva Yores. Nos vamos. ¿El qué? El karaoke. Todo el mundo está cantando. A huevo, va. Sí, pero yo no quiero hablar de lo siguiente. Soniga Ramos. No, ¿y por qué no vas a hablar de eso? No, a mí porque mire que es bien delicado. Yo porque no estoy informado. No, yo, bueno, ayer... Hable a mí, ¿qué tienen? Ayer martes y hoy miércoles se desarrolló ya el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández. Ayer eligieron al jurado. Esa pasada me pasaba... La plata, la plata no. La plata, la plata no. Esa pasada te pareció. Muy interesante de cómo eligen al jurado en los Estados Unidos. Hombre, tiene que ser alguien impoluto. O sea, son ciudadanos. Sí, sí, sí. Y esos manes eligen si el man que está ahí es inocente o es culpable. Por eso son el jurado. Qué locura. Qué locura. Y aquí no hay jurado en Honduras, papi. Hubo uno en Bailando por un Sueño, donde estaba Susana Zabaleta. ¿Hay jurado también? En Calle 7. Hay un programa ahorita... Yo me llamo ahí, que también está de jurado. Mi caso, por lo que yo fui deportado, es porque una mujer dijo que yo le había pegado. Entonces a nosotros llamaron jurados, personas que uno no conoce, perro. Exacto. Pero ahí dijeron, no, el man se quiere aprovechar del guirro, pues. Y salir. O sea, el jurado dijo que vos no. Que yo no. Era inocente. Le detectaron la maldad a ella, pues. Y verdad que el juez en ese momento, ahí en ese caso, solamente firma o ratifica lo que el jurado dice, ¿verdad? Sí. Solo para eso. Sí, lo llevan aparte a ellos a un cuarto y les dicen, bueno, hay que decidir ya. Qué pedo. Qué culo. Ajá. Bueno, entonces, hoy un montón de gente estuvo, bueno, un montón de gente no, la verdad que como tres pelones fueron ya de testigos. Y le empezaron a echar tierrita a mi perrito, ¿eh? Sí, le echaron ahí. Bueno, pues, Luis, te hiciste esto acá, yo te vi acá, nos tomamos fotos aquí, yo te di este billete, estuviste con aquel man de México. Sí. Y está candente la pasada. Javi, imagínate que uno aquí, ¿ves? Sentado aquí. No. Men, es que hablamos con estos manes de que como esta pasada, men, y todos los nombres que están saliendo y eso, parece como de serie o de película. Papi, si hay serie. A veces uno dice, ¿será que es paja? No creo que sea cierto. ¿Será que es paja? Dice uno, porque locos son cosas serias y mencionan nombres de gente que uno conoce, pues. O sea, que uno ha visto, pues. Ahí, que los manes que tienen. ¡Ah, vinculados! Ah, por eso le congelaron ahí. Por eso le agarraron allá. De banco bazooka, ajá. Bueno, sígale la pista a usted porque ahorita van a empezar a mencionar más nombres. Sí, sí, sí. Y, bueno, ahí dijeron de que hay gente saliendo ahí por las fronteras, por la Nicaragua. ¡Hay rumores, hay rumores! Hay caravana. De que hay gente que está saliendo del país. Ahí lo etiquetaron ustedes en Twitter, yo vi. No, nosotros vamos para el Chuluteca el primero de marzo, pero nosotros estamos free. Sí, bueno, ahí está interesante esta gran novela. Mire, honestamente a mí lo que me da, lo que me da cosa, y no sé cuál es el plan, honestamente, detrás de esto. ¿El de KK? Es la familia, homie, de mi perrito Juan Orlando, pues. Porque siguen diciendo de que el perrito es inocente. No, porque esa es la chamba de ellos. No, pues sí, pero como familia, perro, o sea, si sabes, va, si vos sabes, perro, en tus adentros. Yo no estoy diciendo que el broder es, va, pero por eso lo están acusando. Pero si vos sabes en tus adentros de que tu pareja está metida en clavos, loco. No importa. Y vas a seguir diciendo de que volverá y volverá, aún sabiendo todo lo que están diciendo y cantando todavía. Ahora si hay una man leal en esta vida, la doñita. Es que también ponete a pensar, Rufán Coni, que tu papá, pues, o tu mamá. Exacto, exacto. Pero salir en público, ¿para qué? Espérate, perro. Para que te insulte todo el mundo. Para que todo el mundo te diga, perro. Vos te vas a transformar automáticamente, independientemente de que vos, muy al fondo, sepas de que él es culpable. Es que, ¿sabes qué le pasa? Que si no sale, la gente va a decir, ay, ¿por qué no habla? Por algo es. Y sale, ¿y por qué habla? Entonces, homie, independientemente, siempre va a haber un bando que le va a tirar. Sí. En este caso, usted está en el bando de por qué sale. Yo, no, yo, pero no es por tirarle, más que todo, porque mejor que se guarden y que descanse. Porque lo que pasa es que yo veo, miro las historias y los videos de ella, y lo que todo el mundo hace es tirarle maceta. No entiendo como para qué, vaya. Pero bueno. Pero bueno, homie. Hay quien ahí con el bueno. Tremendo, tremendo karaoke el que hay por allá. Ya se escucharon nombres de exalcaldes, ministros, policías. Oye, me gran cagada. Ahora, ¿ustedes qué tan honestos son ustedes? Súper honestos, homie. Súper honestos. Culpable. ¿Andaría ahí con Chabelita? ¿Quién es Chabelita? ¿Con Chabelita Hernández? No sé, genio. Pues la hija de Juan Orlando, homie. La que estaba diciendo ahí, volverá. Sí. La zarquita, ¿qué? Bonita. No, homie, yo no me meto con nadie ahí, je. No, es que usted está casado. No, pero en un caso soltero tampoco. No, no, llama Chabelita, homie. Pero bueno, ahí está, ¿ves? No, no es ella. Y su vela, homie. Isabel Hernández. No le meto. ¿Canales Guti, homie? ¿Qué tendría que ver, homie? ¿No la ha visto usted? ¿Pero a la Juanchi JD, a la que no le dieron el apellido? Ah, la de por fuera, la de por fuera. A la Juanchi, a la Mau Ramírez. Welcome back. No, no, no. Son bonitas las hijas de... Sí, son muy bonitas las hijas de Juan Orlando. ¿Y la que pudo por fuera? ¿A la Juanchi? La que pudo por fuera. Ey, bueno, no, infórmese usted. Ahí está en el Twitter la pasada ahí de la noticia. Para que siga la pista. No, Juan Orlando, cosas buenas hizo en la vida. Respeten a la... No, es que son bonitas, son bonitas. Está bonita, está bonita. Súper bonita. Súper bonita. ¿Qué lástima que el sobrito no va a salir, mi amor? Qué lástima que el sobrito no va a salir. A las ocho y media empieza el caroque, para que esté pendiente. ¿Mañana? Sí, es cántico desde las nueve de la mañana hasta las cuatro de la tarde. Bueno, bueno, bueno. Hagamos las cosas bien ahí, de verdad. Ya no hay herencia ahí, ya no, ya no. No, huevos ahí ahí. Ah, no, hay caletas. Caletas ahí. Sí, hombre, no me ha quedado con mi perrito que él. El otro que se escapó allá del mago. Y no estaban haciendo el gofón, mi hermano. Ya se lo cancelaron, se lo bajaron. Bueno, imagínate. Bueno. Hay dos cosas que la gente se está riendo bastante, o riendo, o comentando bastante, mejor dicho, de este juicio. Y es, una, cuando mi perrito, mi perrito Flow, dijo de que, le dijo a Apolo Crivele, supuestamente, ¿verdad? De que, ay, sí, que tomas, le das bistecas y cervezas y botan por vos. No hay pedo, dale, es un indio. Esto es indio, dijo. Ajá, ¿y qué es indio, le dice el juez? ¿El hondureño? El hondureño, dijo. Nos dijo indio a todos. O no sé si solo a los de Choloma. No, a todos, porque. No, porque, ¿qué? Por lo que mi perrito es de Choloma. Ah, va, va, como alcalde. Ajá, entonces le dijo, algo así, no es textualmente esto, pero algo así. Polo, ¿y qué pedo? ¿Vos crees que vas a ganar ahí, la pasada ahí en Choloma? Ajá. Eh, está macaneado, loco, está macaneado, Juanchi. No, hombre, pero estos indios, oles, las bistecas y cervezas y botan por vos. Te creo, pa, te creo. Hijo, perro. Sí, ahí está. Pero es que es cierto, pues, que. Bueno, al menos esos son los relatos allá. Con el hambre del pueblo. Bueno, vamos a las cantadas que están haciendo allá en New York. Sigue usted esta bonita novela que estamos viendo en este momento. Por último momento. Ahora sí, ahora sí, ya pasemos con la invitada, Javi, porque tengo mucha ganancia de hablar con ella. Sí o no, Marino. No. No, pero espere. Espere, no, rapidito, recordarles que este fin de semana son los clásicos, el San Pedrano y el Capitalino. Olimpia, Motagua. Yeah. Real España, Maratón. Yeah. ¿Usted va a ir al estadio? Sí, que voy a ir al estadio. Lo felicito. ¿Vos vas a ir al estadio? No se puede. No vayas. ¿Por qué? Es la sal. Es que no sabes con quién estás hablando. Sí vamos a ir, pues. No, lo que pasa es que dice el memo de que este no porque a este es la sal. No, es que le van a dar la pista en la España. Y lo van a... No, pero yo soy un hijo de Morazán, pues. Bueno, y entonces, ¿qué onda con estos partidos? ¿A qué hora empiezan, queridos Zuni? Bueno, a las 5 es el partido del Maratón y a las 7 es el del Olimpia, ¿va? Así es la pasada. Para que vaya usted también y visite el sitio de apostemos.hn, puede ver estos encuentros. Hoy hubo Champions también, pero el fin de semana estará bueno para que además del gano o el empate tradicional, usted pueda ver cómo están las pasadas por ahí. Subimos una historia hoy de cómo usted lo puede hacer. ¿Quién mete el primer gol? ¿Va a quedar empatado el partido? ¿Cuántos goles mete el visitante? Y pasadas así en las líneas de apostemos. Como recuerde usted, apostemos.hn, más de 3.000 puntos lotos en todo. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Ahora sí, pues, muchachos y muchachas, señoras y señores. ¿Ok? Sí, chicos. Queremos presentar a la invitada de hoy. Nos vamos a rir muchísimo. Ojalá que tenga buenos chistes, buenas cosas, buenas pasadas. Primero que cante, primero que cante. Primero, sí, vamos a cantar con ella, pero vamos a presentarla como se merece. ¿Ok? Primero que nada, ella es capitalina. Ella, ella la... Usted. Ella está. Ella es actriz de teatro. Actriz de teatro. También ella canta muy bonito en karaoke. No, o sea, sigue en karaoke. Ella es jurado porque sabe de música. Porque sabe de música. Ella también es locutora, flow locutora. Ella mide 1.49. ¡Va! Es que ustedes creen que es mentira. Perro, vos de que andás allá con aquella pasada, andás ahí embrujado. Perro, yo sé. Yo sé de esas cosas. Bueno, ahora sí, sin más preámbulos, señoras y señores. La creadora de No Hay Sistema. Es la creadora de No Hay Sistema. Y queremos, tenemos el honor de tenerla aquí con nosotros. ¿A quién, Jami? A Manu Quesada. Ustedes, ustedes. ¿Quién está? ¿Quién está? Hola, amigo. Hola, amigo. Hola, usted. Ey. Tome asiento ahí, más o menos. Sit down, sit down. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Toma tu machete. Toma tu pala. Tu carreta. Y a chambear. Y a chambear. Yo creo que esta es la que truena en la tuya. Bájale volumen, bájale volumen al de ella. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Ahí? ¿A ver? Sí, sí, sí. ¿Cómo te sientes ahí? ¿Cómo te sientes ahí? Buenas noches. Oye, pero ahora, ahora. Buenas noches. Espera, ahora, ahora sí. Hola, un, dos. Ahí. Ahí, ahí, ahí. Menos menos, uno, dos, dos. Bienvenida, Maru Quesada. Qué locura tenerte acá con nosotros. Yo creo que si voy a tener que cambiar de audífonos, lo siento, pero que se me van a salir. Pero bueno, quiero decirles algo, ¿ok? Buenas noches. Está muy grande. Es que es muy chapudo, chaval de la oreja. O sea, no me quedan, pues. ¿No te quedan? No te pusiste. Tengo la oreja bien chiquita. No te pusiste a la izquierda. Si querés, si querés, toma esto, dame eso, pues. No, yo me pongo esto porque aquí estoy más cerca. Estoy temblando, ustedes, pero es de los nervios y del frío. ¿Qué hace aquí, en San Pedro? No, nunca pensé decir eso de él. Muy bien que lo digas porque la gente no cree cuando les decimos que está helado aquí. Oye, vos, qué caballerosidad esta gente. Menos este. Ah, no, pero yo estoy bien caliente. Ajá, y entonces, ¿y qué pasó, pues? O sea, yo me quería pelear. ¿Cuál iba a escoger yo? Ya no supe. Olé, olé ahí, ¿cuál es el que más te gusta? Estoy temblando, de verdad se los digo. Llegué a San Pedro y estaba lloviendo. Y ahora, miren. Olélo, a ver si no huele ahí, o tiene olores extraños. Aquí, mira, acá, en las piernas. Bueno, si querés ponerte estos audífonos, que te miro guerreando ahí. Mira, se me cae. Sí, 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 cámbialo, cámbialo, Soniga, por favor. Dios mío, esta es una emoción, una cosa. No te preocupes, Maru. Si mirabas que esto no es un canal de televisión, así que no te preocupes, vieja. No te preocupes. Lo siento porque fue mi culpa porque ellos me preguntaron y me dieron la opción y yo elegí los otros, pero así es esto. Bueno, ahorita que Maru se está alistando, homito, rapidito, digamos lo de las fechas que tenemos próximamente, homi, para estos shows que se vienen en Choluteca y también en Tegucigalpa. Choluteca el primero. Choluteca, vamos a estar el primero de marzo. Llegamos por allá, es una locura, estamos muy contentos, es la primera vez que vamos a estar por esos rumbos y pues bueno, esperamos que usted se apersone ahí y nos acompañe el primero de marzo en Choluteca. Luego el 3, tenemos show en The Pub en Tegucigalpa y vamos a montar un showcito ahí con flow para todos ustedes. Ok, ahí está. Hay datos importantes. Datos importantes. En Choluteca se va a manejar por orden de llegada. Sí. Le aconsejamos a la gente que llegue a las 4 pm, el show lo vamos a hacer a las 7 de nosotros, pero verdad, no le aconsejamos que llegue como que a las 6, 6 y media porque seguramente ya no va a haber asiento por la cantidad de gente que se está comunicando con la gente del bar. Correcto. En The Pub, el domingo, yo creo que ya estamos sold out, ya está full. No, 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 no es que crees, ya está. ¿Cuál ciudad? Ok, ya está, Tegucigalpa. En The Pub, Tegucigalpa, ya está hasta la pata, ya está lleno. Por lo cual doy gracias, que pasó lo mismo con Comayagua. Nosotros no lo publicamos porque Nur quería seguir dándole promoción al evento, pero como un mes antes de que... O tres semanas antes del programa. O sea, nosotros anunciamos y la semana ya estaba lleno, ya. Gracias. Ok, bueno, ahorita estamos hablando para nosotros abrir el lunes en Beer Garden. En Beer Garden. Así que para la gente que se quedó sin boletos para ir a The Pub, empieza a escribir al número de Beer Garden, que ahí le van a agarrar su información y ahí le van a decir cómo está la cosa. Ok. Javal, pregunta. ¿Entonces no van a ir al concierto de Don Omar? Pregunta aquí la gente. Pues estoy esperando con noticias sobre eso. No, 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 no. Ok. Para ampliar un poquito estos los elementos y después pasamos con Maru. The Pub, el tres, ya está soldado. Soldado. Entonces, para la gente que no pudo adquirir su entrada y que no va a poder ir a The Pub, el día siguiente, o sea, el lunes, vamos a hacer el show en vivo. O sea, esto mismo, literalmente esto en vivo. Ese es como el valor agregado de ese evento, Jami. De que el lunes nosotros tenemos programa, ustedes saben. Entonces, el lunes vamos a estar con cámaras y todo lo demás, pero también queremos que esté todo el mundo ahí porque la vamos a pasar bien. Vamos a compartir con ustedes igual. El lunes va a ser la experiencia full porque va transmitido. Va transmitido en vivo. Son dos experiencias distintas porque en una sí vamos a poder platicar más con el público y toda la cosa. ¿Qué es el domingo? El domingo y el lunes es esto puesto ahí, pero siempre podemos rebanar, pero recuerda que hay cámaras. Y voy a llevar un invitado. Pero sí vamos a rebanar porque van a haber micrófonos para poder platicar con la gente, no es que no, pero los dos van a estar muy buenos y el del lunes, de verdad, en Beer Garden desde ya puede empezar a escribirle a esta gente porque me dijeron de que mañana se comienzan a vender las entradas y los boletos para este evento. ¿Qué locura? Ya saben ustedes. Ahora sí, Maru Quezada, ¿cómo estás, loca? Maru, vos tenés una rola ahí ready, yo sé que sí. A ver, a ver, a ver. Tenemos una rola para Maru Quezada, los hijos de moro, esa ropa. Dale, dale. Dale. Esa jevita está enterita, tiene tremendo. ¡Mulo! Está tan linda, está tan rica y tiene tremendo. Más rápido, más rápido. ¡Mulo! Es rica chiquita, pero qué importa si tiene tremendo. ¡Mulo! Hazme en favor y menejate chica, tienes tremendo. ¡Mulo! Pull up to the bar, get a dinner. 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 You know what it is, how it is, what it is. I ain't got time for no games. I'm hoping my to feel the same. I got what you need. Feel the pain. Here's my number. Call me when you're up for an even exchanger. Feel me. Let me see you do that. Get a dance. Get a dance. Mommy, feel me. Let me see you touch your toes and shake that thing and talk with your ears and feel me. All my chicos, all my Jamaicans, all my blacks, all my Haitians, feel me. Cause they know I'm out brought to the day that they kill me. ¡Mulo! Enrique es chiquita, pero qué importa si tienes tremendo. ¡Julo! Hazme el favor y meneate, chicas. Tienes tremendo. ¡Arruinó! Oh, oh, oh. O, oh, oh. Hey, by the way, by the way. Choloma, Moira, Dominicano, Colombiano, Moira, Moira, Cubano, Mexicano. Oh, you know this is what they want. They want reggaeton. Quack, quack. They want reggaeton. Ey, esto es lo que quieren. Toma reggaeton. Quack, quack, toma reggaeton. You see, I'm Nori, keep my story, my story, always kick it. When I bomb shorty hasta el culo, él dice que soy el jam estrella cuando canto lo que tú sé. Una naltada en el culo, ella grita. Rap is on, emi bajado, San Juan, Bayamo. Suena el campo, Santiago, Paco y Ron. Allá en Puerto Rico, Capacarelimo, eh. And this is all that, you can tell Spanky on it. The remix to the remix, we llegue yone. Esto es mofongo, un chimico, noriones. Un reggaeton con James Seven, big man, I want it. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ey, ey. Baricua, morena, dominicano, ay, San Pedrano. Baricua, morena. Ay, ay. Una que puedas cantar, una que puedas cantar, cantar, cantar. Suena el cancrinaje para que sientas el encaje. Todavía en la pista me vas a encontrar saltaje. Si guitarra y yankee, we two te vi. Yeah. Este ejemplo, Kevin de la calle. Ok, una que pueda cantar Una que pueda cantar Una así, finita Una morre Una baladita Una baladita Sirena, sirena Yo así No, no, no ¿Cuál? Dale, dale Yo sé cómo puede Maru Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Una rola que pueda cantar I keep on falling And I love With you Sometimes I love you Sometimes you make me bloom Sometimes I feel good At times I feel you Loving you, darling Makes me so confused I keep on falling In and out Of love With you I never Love someone Whether I Love you 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 Me voy Ey, mira a ver ¿Cómo está el flow aquí? Hasta el momento Me voy La mujer que más le había metido flow Era Alejandra Rubio Alejandra Rubio Pero el llamado para mi amiga Etiquétenla ahí Porque ella tiene competencia Competencia Para empezar ahí Maru ¿Desde cuándo? Para empezarte Me voy a ganar En los medallitos que te Panamá A toda esa gente Que aquí está presente Que vamos a hacer Esta época No es que no es boda No es boda No puede ser bautizo Bueno ¿Desde cuándo te gusta La cantada? ¿Cuándo descubriste Que podías ir? ¿Desde cuándo me gusta La cantada? Oye, de los 18 Mira, pues ¿Qué te digo? ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te digo? Bueno, dice mi mamá Que a los tres años Yo cantaba Paulina Rubio Y entonces cantaba Mío, ese hombre es mío Pero chiquita Y decía Otra canción Así tan En vez de decir Espontáneo Decía Así tan esporálico Tan fuerte y esporálico A los tres años Entonces se supone Que es de ahí ¿Desde los tres años? Pero alguien más En tu familia Tiene ese don ¿Quién? ¿Quién tiene un don? No, no, te metió Rogelio Fíjate que sí Fíjate que bueno Pues tengo primos músicos Mi papá Es músico Mi papá biológico No lo conocía El señor Pero me cuentan Me cuentan Que él abrió El primer teletón de Honduras Con su banda Sí Vocalista Guitarrista Mis primos también son Rockeros Tocan varios instrumentos Y vengo Vengo de una familia De pintores Escritores Qué locura De puro artista De puro artista Y Memo Ay, ay, ay Si es lo único que toca Es de la fe Maru es apellido Quesada Maru es apellido Quesada Ajá Como Francisco Morazán Exacto Genial Mi tataratataratatra Algo así Una cosa así Sí, pero si es del Quesada Quesada con ese No, no, pero de verdad Ay, no, ya Basta Claro Por supuesto ¿Qué te pasa? ¿Para qué le preguntan Y no le van a creer? Él ya notreja A ver si Espérame, que tiene que ver Ponete helado ahí Ah, no Sí, cierto Es que antes O sea O se tenía la teoría De que Morazán Salía de costado Así como ven acá porque le habían cortado Morazango 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 pero pero no es así sino que en aquellos tiempos así se hacían las pinturas claro sí que belleza porque era más fácil sacarle el perfil a alguien que frente pues no va a parecer como es más difícil es más difícil sí claro pues en mi familia siempre me han dado esa información de que son familia y me están mintiendo pues pero que me están mintiendo ah ya es pego de tu abuela ya sí no mira siempre me han dicho que si es de Francisco Morazán la gente como miente fíjense que yo me acuerdo que en el colegio o en la escuela a mí me decían no hace rato pero me lo mencionaban de que el himno nacional de Honduras era el segundo himno más hermoso del mundo no sé si lo dijeron ustedes más lo mismo descubrí que a los de Uruguay le dijeron lo mismo a los de Chile le dijeron lo mismo a los de México ¿qué estás diciendo? ¿qué estás diciendo? decímelo en mi cara decímelo en mi cara es que la gente miente entonces yo creo que no son familia de Francisco Morazán y a mí me dijeron que el primer lugar es el de Francia ajá bueno pero ese yo creo que sí pero ¿por qué también entonces? ¿quién dice? la marselleza ajá bueno pero yo sí le creo todo el mundo dice que el de Honduras y no es paz pero en todos los países de Centroamérica o Latinoamérica le dicen que es el segundo mejor Maru y vos te ganas la vida así artísticamente cantando pintando pintando no pero pero me gusta pintar me gusta dibujar sí ¿qué hace Maru Quesada? no vendo mi cuadro ¿qué hago? los lunes los martes los miércoles ¿a qué te dedicas? ¿cuál es tu día? ¿cómo te ganas la vida Maru Quesada? para la gente que no te conoce obviamente un montón que sí pero la gente que no te conoce presentarte en este momento bueno les cuento que desde los 13 años hago dinero gracias a Dios de la locución y desde los 13 años hago jingles y locución comercial entonces ha sido lo que más he hecho durante lo que más he hecho durante toda mi vida locución tanto en radio he estado en televisión también pero actualmente estoy en un proyecto televisivo también que se llama Yo me llamo Honduras entonces estoy ahí en este programa de talentos y bueno soy productora también tanto de eventos eventos masivos también de teatro pues lo que toque el proyecto que te toque sabes entonces he hecho teatro he hecho este organización de eventos de tipo de entretenimiento culturales etcétera y que lo que más disfrutas hacer de todas esas cosas que es lo que vas a decir esto lo haría de gratis pero obviamente voy a cobrar esta machaca pues me gusta mucho cantar me gusta mucho cantar canto también en lugares pero yo siento que esa parte lo hago más como por porque me libera me apasiona y me cura también muchísimo o sea cantar perdón que no te estoy viendo mira no 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 ¿quieres que te cuente esta parte solo a vos? entonces es como súper terapéutico entonces de repente cuando tengo momentos súper difíciles ¿qué pasó? ¿qué pasó? el que me lo está tratando feo porque enojo no pero háblale a la cámara no le hables ni a aquellos sí háblalo a la cámara es que ellos son dos ¿me entiendes? eso no es por ser me voy me voy no 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 ok entonces a veces bueno me gusta cantar pues me gusta mucho cantar me dijiste que sos vos comercial te gustas el comercial y todo en esto me gustaría Manu que hagas una un comercial de 15 segundos puede ser pero me gustan un texto de los hijos de Morazán las camisas de nosotros de las camisas de los hijos de Morazán ok pero tienen algo próximamente van a salir en abril en abril el 15 de abril el 15 de abril salen de abril ¿dónde? a nivel nacional en tiendas Pacer ajá los hijos de Morazán es que nervios o sea yo dije que era bueno locustuando no redactando los guiones así no pero pero vos decías algo ahí entonces muy pronto las camisetas de los hijos de Morazán no te los pierdas el próximo 15 de marzo solamente en Honduras le puse el el chunche que le pone chaval Honduras ok los hijos de Morazán inventate los colores saldrán colores tal tendremos diferentes colores morado amarillo naranja rosa y blanco los hijos de Morazán en Tegucigalpa próximamente mira que no dijo Pacer porque no es machacadería pero 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 yo me llamo y dijo por Pacer bueno Maru que sabe también tienes una una página o mucha gente te pinta pero no la página azul no una página azul sino que de las otras páginas de Tiktok y eso mucha gente te conozco no hay sistema no hay sistema como nació no hay sistema uff que pregunta o sea tengo una respuesta súper histórica una respuesta ¿quieren la versión larga? bueno de la historia y no es para hablar esta papada pues sí ok bueno le voy a contar todo inició cuando yo tenía como siete años de edad salíte de la parte no espérate si se lo voy a contar fíjate no está bueno contarlo para que sepa la raíz de toda la situación pero resulta que yo le decía a mi mamá que yo quería dedicarme a hacer este cajera o atender en un supermercado era mi sueño cuando yo creciera verdad entonces y entonces mi mamá decía ok juguemos mami jugá conmigo le decía pero yo siempre que la atendía la atendía enojada o sea solo eso va a llevar y me decía pero por qué lo haces enojada mami porque así son las señoras cuando vas es cierto como que gratis y luego la cosa de la compu los chunches de los números sería 378 con 28 centavos no tenemos cambio aquí entonces yo dije pucha llévelos en chavos verdad así fue entonces luego resulta resulta que bueno así fue mi vida verdad siempre pensé que la atención al cliente es una cuestión de estar enojado ok o sea para mí era implícito pues estar enojado hay que estar maleado cuando te atiende ajá así es la cosa usted venía usted viene por el servicio cliente no muy risueña no no usted no a chaval lo contratarían de una porque mi mamá me decía ella se fijaba como pero por qué siempre juega enojada ella verdad pero luego yo fui a vivir a otro país yo vivía en México ok y allá son los reyes del servicio al cliente todo el mundo trata súper bien porque también allá ganan propina pues si te tratan bien y ellos dicen pues si me van a dar buena propina mejor trato bien que atienda bonito sí pero todo fue en realidad cuando hizo clic mi mente porque yo no me había dado cuenta y dije wow esto no es normal en realidad o sea no es normal que te atiendan con esa cara verdad entonces yo venía de visita para Honduras y me compré un cafecito en una cafetería del aeropuerto entonces me dice la chava este ¿deseas agregar algo más a tu bebida? te late te late con esa cara loca y yo le dije no está bien muy bien ¿deseas algo de repostería? pero yo sonriendo yo no está bien bueno quiero contarte que tenemos una súper oferta para ti para toda tu familia y yo wow que locura yo dije ajá bueno luego pasó como hasta te ofendiste también que te trató pero siempre era así o sea siempre te ofrezco algo más si que si le puedo poner un poco de hierro claro eso nos pasó allá y uno quiere pedir más porque me están teniendo me están teniendo en la rosa ¿quieres algo más? le puedo dar una servilleta claro ¿quieres tres más? claro entonces wow ¿sabes? pero usted lo ha atendido a otro distinto chile güey no me decía así me dio chile aquella pues ¿quieren chile güey? me lo vendió bien pues ese huevo y me metí el chile más picante ¡no no no! ¡ay no no! ¡ay no! ¡ay no! ¡ay no! bueno ¿cada quién va? mire cómo me salvo ¿cada quién con sus cosas? mire ¿cómo pasó? ¿verdad perro? ¿cómo pasó? esperate ajá pero entonces te atendió demasiado bien y fue una locura y vos dijiste esto es my country ¿no? sí dijiste yo dije wow no yo hasta ese momento estaba tranquila la verdad feliz con mi bebida y lo que había pedido y costaba como como mil pesos ¿sabes? es la tal bebida ¿verdad? pero vos ibas feliz ibas feliz y entonces llegué acá a Honduras como a las dos horas no sé y yo dije no yo lo que quiero es no le quiero dar color al lugar ¿verdad? pero es que todos sabemos qué lugar pero amo este lugar pero dije no yo voy a comprar una bebida aquí porque hace tiempo no me tomo una bebida aquí es lo primero que hice entonces fui a pedirme fíjate que ahorita está aguado esto no siempre se la sirvo porque está aguado entonces yo le dije sí así sirve está bien porque vos esperabas ahí ¿quieres otra? exacto yo dije wow y está aguado pero igual sabe bien pero mira no todo es malo porque luego me fui a comprar una baleada y entonces fue como la quiere con chorizo amor me dice y yo dije no me contaba sí exacto y va a querer algo más corazón entonces yo dije acá son bien románticos y no me acordaba de eso de amorcito de corazón pero ahí empezó todo ahí empezó todo o sea eso pasaba cuando yo visitaba Honduras pero luego yo me regreso otra vez a vivir y empiezo a sacar un montón de trámites que no tenía que se me habían vencido como la licencia yo estudiaba en la autónoma y entonces yo quería terminar mi carrera y fui y regresé a la universidad y ahí empezó todo chicos la verdad es que yo nunca había dicho aquel lugar pero ahí empezó en la U 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 todo empezó ahí por una señora que me atendió yo dije bueno yo voy a ir yo voy a ir ¿qué pasó? estoy contenta por la historia bueno yo dije yo quiero terminar mi carrera pues sabes entonces bueno ella estaba cansada me imagino seguramente mi correo ya ni existe no sirve que se yo ¿qué pasó? tenías todavía oh gachitaoficial arroba jomei.com el chistorín que se mandó este yo quería terminar mi carrera fijo ya ibas cansado todo bonito todo amigable como la mexicana pidiendo de voz si está bueno le doy un 7 bonito gracias 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 entonces le doy un 7 bueno vas a hacer el trámite a la U ¿y por qué te maneja? se la estaban quitando conmigo entonces fuiste ya ven lo que les digo entonces yo dije ah bueno le voy a preguntar a la señorita entonces yo llego como con pena y ella estaba comiendo ¿verdad? o sea no digo que no puedan comer ¿verdad? pero ¿qué horas eran? ¿qué horas eran? eran como o sea no gastaste la hora de almuerzo tampoco no sé porque es que la gente a joder a las 2 y media pero si está abierto el lugar tienes que atender mi perro es que eso es es que en España si no quieres atender cierran 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 a las 2 de la tarde y abran a las 4 otra vez pero no era almuerzo era un churro esos que te llenan los deditos yo le dije hola señorita ¿qué tal? fíjese que yo quiero es como de toda la explicación ajá pero claro entonces le dije ah no es que quiero activar mi correo me dice ella mira tiene que ir allá véale el edificio que está allá a ver si está el muchacho que atendí porque a esta hora él a esta hora ya sale no sabe estar ahí a esta hora entonces a ver y entonces cuando él le dé que si se le activa tiene que ir a pagar allá y los que conocen el autónomo si saben que te cruzas de edificio a edificio y después te vas a otro tenés que llevar tu agüita me entiendes entonces tu cantiflora tu cantiflora entonces ya cuando ya para allá después regresa acá para que entonces los otros le demos ahí el historial y a ver si quieren en lo de mi carrera como se le dice el departamento mi facultad correcto no fui no fui desde ahí desde que le dijo eso me voy para México otra vez digo el de entonces me dice bueno vamos a ver si los de la haber ido lo de la facultad y ahí cierran también yo no sé yo dije o sea yo solo quería que me dije pero ella estaba enojada diciéndome todo eso y escucha bueno pero yo no yo no decía nada la verdad porque yo venía como como que dije no sumisa es que la cosa así es claro y nos hemos acostumbrado como hondureños como pensar que es normal de verdad a la mala vida e incluso cuando la señora me dijo todo eso yo dije no que agaché la cabeza vos no es mía no mía si es que allá a la señora me dijo que yo le preguntara a usted y así bueno al final como de no sé cuánto tiempo me activaron todo regresé a clases los quiero a los de la los quiero a mi maestro a mi maestro a la señora a la señora esa noña ya no está con vida ya no ya 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 en el COVID y entonces pues resulta que luego mi hija nació en México y yo la yo quería que tuviera la nacionalidad hondureña y la mexicana entonces fui a inscribirla para que fuera hondureña y cuando me dice sí y deje los documentos aquí pero va a estar como en siete meses que venga por la cédula de un solo su hijo pero a mí yo dije pero como así o sea si pota y es hondureña pues yo soy hondureña y ella es hondureño para mí haría sentido una cuestión de ah es hondureña aquí está mira aquí tiene aquí le imprimimos aquí nomás o sea en realidad pues si yo tengo los documentos y todo es que fíjate que tiene que hacer una comunicación va y entonces ahí tiene que regresar y seis meses y mira sabes que pasó sabes que pasó llegó la pandemia y mi hija en el aire sin nacionalidad perdida en tierra de nadie en que en que en cómo hablar en qué en cómo hablar en qué en cómo hablar como decía decía maje o decía güey ajá comía tacos o baleada no sé veo al chevo o a o a Luis Miguel ¿qué hago? ¿sabes qué me empezó a decir la chiquilina cuando empezaba a hablar acá me decía pinche maje bien es la que le tocaba oíme pero es que eso es cierto y uno a mí cuando un procedimiento de eso le sale bien uno a gracias a Dios no viene oíme sentís que es como que te como suerte o como que pucha la bendición de los 10 pesos que le deja que a doña al otro pero no es así es un derecho estamos escalón abajo de la visa todos los documentos y por eso por eso es que uno ya va predispuesto y va como ya van cachimbados uno va triste ya va predispuesto perro ya va con el machete aquí va con el cortisol perro cuando desde el guardia que no te atiende bien ya te cachimbate y el guardia que te dice no le puede parquear ahí no le puede parquear joven pero está azul pintadito no le sé manejar parqueo mire la gorra joven la gorra colabóreme colabóreme yo no te voy a decir quién es esto te lo voy a contar solo mira especial no voy a decir quién es pero me encantó usted después le cuento vaya 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 mira esta persona necesitaba sacar un documento y entonces llegó con un chorecito de esos de tela ¿cómo se le llama? bermuda bermuda pero no es de playa ¿verdad? no tiene estampados ni eso bermuda no se llaman chores de tela bermuda pero estaba con chores de tela y entonces le dijo bermuda bermuda chore de gringo chore de gringo chore de gringo cargo chore de gringo entonces le dice como fíjense que no puede entrar a chores de chore y entonces él dijo pucha yo dejé de trabajar hice todo para venir a hacer esto ¿sabes? y dijo me voy a la gachón voy a ir a comprar un pantalón entonces se va la gachón y entonces los pantalones costaban 200 entonces dijo no no voy a hacer 200 solo por la foto y entonces y ese le dice pero es que esta mujer le dice démelo y le dice cuesta 5 y se fue buscó un pantalón a la cadera con un pantalón a la cadera no puedo decir ¿por qué hablaba así de narrarla? fue Gustavo Vallecillo y se fue cruzando el río y pantalón a la cadera mira y le dieron su documento Gustavo Vallecillo está bueno ¿fue Tavo? ¿fue Tavo? no 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 ¿es de Tebu? ¿es de Tebu? sí ¿trabaja en radio? no es famoso pues no es famoso ah bueno está bien hoy vamos a hablar Maru que sabe bueno ya hiciste una bonita presentación te agradecemos no hay tema vaya a seguirla usted en no hay tema se va a reír muchísimo se lo aseguro en este momento Maru vamos a hablar el tema de hoy es de las inseguridades que tienen algunas mujeres en algunas situaciones Maru Quesada ok por ejemplo hay mujeres que son inseguras al momento de de tomarse una foto por ejemplo por ejemplo hay mujeres que que yo no sé si es así pero que se toma una foto nunca le gusta la foto esa foto está buena si no es del lado que ellas quieren no es me miro gorda pero es que te miras hermosa no es que es que este pelo acá ¿me entiendes? entonces hay muchas inseguridades de las mujeres que tal vez nosotros no somos las personas indicadas para hablarle entonces por eso tenemos a una mujer nunca son one take traemos a una mujer insegura a hablarnos del tema Maru vos sos mamá de dos vos bien segurísima vos bien segura de vos misma Maru vos otro pedo vos sos mamá de dos soy madre de dos dos niñas dos niñas Luciana y Roma Roma le pusiste a la segunda sí a la segunda a la segunda y al final ya están registradas sí ya están registradas las dos así es y el tema es única no 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 también le pregunté que si es mamá de dos por las inseguridades también que tienen las mujeres después de que tienen hijos buen punto uy bueno primero lo primero primero lo primero hoy me excelente pregunta pero vámonos con la pasada de la foto seamos justos podemos hablar de las fotos posparto vaya 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 pero 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 cuáles fotos las del pack que mandas o fotos después de normales no fotos normales posparto pues o sea una vez una vez das a luz cuál es o es clarita estás embarazada estás embarazada cuáles o cuáles fueron tus inseguridades esas que fueron apareciendo embarazada mes con mes no embarazada nada embarazada nada a vos te gusta dañar la panza ahí es una belleza sabes que no tienes que sumir no te importa todo el mundo te quiere porque estás embarazada sos preciosa porque estás embarazada ahí se ve el sistema todo el mundo te habla claro todo el mundo te habla lindo te dice ay no pasa ay que linda es su pancita y te toca y vos como por qué me toca le pasa lo mismo a hijo a mí no no pero sí cero inseguridades la verdad porque todo el mundo te trata bien bonito andas como un ángel ahí porque la gente sabe que traes un bebé pero ya sin ropa Maru o sea ya vos después en tu intimidad en la intimidad te echabas que aceite de coco para que no te salieran estrellas mira embarazada tuve cero inseguridades ni en mi primero ni en mi segundo embarazo nada cero o sea siempre fue para mí un orgullo traer mi panza entre más grande y gigante era mejor o sea yo tenía dos semanas de embarazo y yo le decía estoy embarazada y tal vez era mi panza normal de la cena y yo ay no bebé ¿me entiendes? siempre era como una alegría estar embarazada y me encanta la forma la mujer con la panzota puede lucir vestidos súper pegados y es cuando yo lo hago ¿verdad? solo ahí solo cuando estoy embarazada entonces cuando me quiera poner el vestido amarillo que tengo guardado me voy a volver a embarazar ¿verdad? entonces pero eso sí ahora ya después del parto definitivamente es todo sí es bien difícil la verdad es súper complicado o sea no solamente tenés las hormonas por todos lados y que no es tanto tu decisión sentirte mal sino que es parte del proceso que te estás adaptando a una nueva vida a cuidar a tu nuevo bebé o sea todo ese cambio pero luego vos tenés a tu criaturita acá que la amas un segundo y por otro es como Dios mío me estoy volviendo loca y luego te vas al espejo y decís ¿quién es esa mujer? te pones tu ropa no te queda nada y tampoco te vas a poner a comprar porque ya gastaste todo tu dinero en que naciera tu bebé la verdad y más si la pusiste allá en el hotel privado exactamente aunque aquí ustedes tienen unos hospitales todos piqui ahí va entonces sí mira por ejemplo en la lactancia también cosa que me puede pasar ahorita y lo quiero decir y no me da pena este hoy con mi bebé no la he visto desde como la una de la tarde y no he tenido tiempo por trabajo de extraerme leche entonces cualquier momento ¿dónde nosotros? nosotros porque estamos aquí estamos iguales todos estamos iguales porque de las tres estamos aquí nosotros pero así mira eso no me genera inseguridades porque eso es bonito o sea parte de la naturaleza de lo lindo alimentar a tu bebé ¿verdad? pero sí se te empieza a caer el pelo y no es una cuestión que las inseguridades en realidad la inseguridad no viene de decir ay no me veo bien o no sino que sí de repente es como aquel montón de pelo aquí no le va a generar como como que pucha encima de todo lo que ya tengo me estoy desarmando sí exactamente me estoy cayendo a pedazos te abotenme completa ¿sabes? como pucha no me queda la ropa no me cierra aquel pantalón el único veintiúnico que tengo se me está cayendo el pelo claro necesita luego tu cuerpo bueno por ejemplo se te rompen los músculos internos la gran mayoría de mujeres sino las que tienen la fortuna de que no les suceda por buena genética pero la mayoría de nosotras se rompe tu músculo y no es que vos te quieras sentir fea o que vos te sintas que no sos capaz de hacer cosas simplemente preferiríamos quizá que no se rompieran los músculos pero es parte de lo que hay que aceptar porque trajiste aún vida al mundo por comerse la manzanita ya sí o sea digamos que no todo fue malo y hay vagos que los socan adentro y se pierden ajá y se pierden después nos ayudan y las dejan madres solteras que bonito ese comentario es que me marean me marean entonces por eso sí es importante como tu pareja o si bueno si no hay pareja la familia tu support tu sistema de apoyo que te diga como te aliente te apoye te diga y no está mal mujeres porque a mí me pasó muchas veces que si eras S o M y luego necesitas usar XL porque ni modo porque así es igual te vas a ver linda como que tenemos esta cosa mental de aceptar una M o una S como una derrota wow ay no ay no no me cabe la M quiero aprovechar eso porque vos obviamente volviste a tu figura estás súper bien sí sentirse linda y todo pero siempre es como ok me quiero como estoy pero puedo mejorar o sea tampoco recomendarle a la mujer que se acomode cómo fue ese proceso tú te metiste al rollo de comer mejor o simplemente tus genéticas así fíjate que yo siento que para empezar este me sirvió mucho mi primer embarazo para el segundo obviamente por la experiencia verdad entonces más o menos yo tenía idea a lo que me iba a afrontar y este segundo embarazo fue mucho más difícil emocionalmente para mí que el primero pero como ya sabía en lo que podía yo caer me anticipé y dije no me voy a dar permiso de deprimirme no lo voy a hacer no lo voy a hacer porque sabía que iba a ser muy difícil levantarme si yo llegaba a caer ahí y decía no quiero no quiero no voy a permitir no lo voy a permitir y no sé si lo voy a contar aquí o en algún momento que se yo todo lo que me pasó posparto fue súper difícil emocionalmente la verdad de las cosas más difíciles que me ha tocado vivir de este segundo este segundo parto sí este segundo posparto simplemente me mentalicé y fui mi mejor amiga también porque dije o sea si yo no estoy bien mis bebés no van a estar bien necesitan una mamá que esté no solo saludable para atenderlas y sana también porque mi hija mayor tiene seis años entonces la chiquita necesita alimentación etcétera pero mi hija mayor necesita mi atención emocional claro me apoyo de todos los días de atenderla también de hacerle caso cómo te fue cómo te sentís porque para ella también fue un golpe tener una hermana nueva un cambio en la casa ¿sabes? menos tiempo para ella son un montón de cosas vos son un montón entonces también cuando vos decís y aparte y aparte mi cuerpo así o aparte yo digo no es justo para mí misma tratarme feo no es justo porque todo lo bueno que sí hago todo lo que sí proveo produzco y hago bien no es justo que yo solita me esté tirando entonces yo creo que en esta ocasión fui mi mejor amiga y yo solita me agarré de las manos y dije vos podés vos podés salir de esto este dale 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 no tengas miedo y así ha sido la verdad y hubo alguien que te acompañó en ese proceso para que vos te sintieras más segura o sea para que te fortalecieras y que de repente tus inseguridades fueran menos o crees que fuiste una guerrera sola no nunca yo siento que el éxito del bienestar emocional la mayoría de veces cuando vos compartís con tu gente o exteriorizas o sea verbalizas siento esto con mis amigas lo hice mucho mis amigas que son mamás también me dieron tips sasasasos hablar con mujeres que habían pasado por lo mismo de repente habían cosas que yo nunca había hecho y ellas me daban el tip y yo lo intentaba entonces eso funcionó pero internet me funcionó un montón Maru vámonos para un poquito más atrás y recordando o recordá vos cuando eras una adolescente quizá o ya estabas saliendo de la adolescencia ya te estabas convirtiendo después de que te vino la rula en eso ajá en ese momento vos me vino a los nueve años en ese momento Maru siento yo que ahí es donde mucha gente puede caer en depresiones porque hay muchos cambios en la vida de uno cuando estás saliendo de adolescente loco tanto un hombre como una mujer verdad por ejemplo hay mujeres que también se pueden aguevar porque son muy pechudas desde chiquitas me explico o son bustillos vaya por ejemplo yo tengo una prima de verdad te lo digo que ella desde chiquita fue bien acomplejada o sea no chiquita pero adolescente fue bien acomplejada porque tiene un busto bien grande desde chiquita entonces quisiera que habláramos de también esas vaya de un de un sinfín de inseguridad que tienen las mujeres que quizás nosotros no las podemos sentir o ver verdad y que para que nosotros de hombres de los que están viendo tengamos cuidado con la jeta de uno porque a veces y más conciencia uno como no sabe verdad tal vez no tiene el tacto para decir cosas y pueden lastimar por ejemplo vos de adolescente o de 20 años de 19-20 años alguna cosa que vos viste en vos o en tus amigas que afectaba bastante y era como algo en común en todas las mujeres en común o si no es en común pues algunas cosas mira particularmente siempre me sentí fea toda mi adolescencia siempre me sentí fea porque mi hermana siempre ha sido esa mujer que rompe corazones me da mucha risa porque en la casa siempre llegaban flores y globos y de repente chavos que tal vez habían visto una vez y cadenas de oro y mi hermana como otro ¿cómo que llama tu hermana? ¿cómo sale en Instagram? ¿cómo es que sale? no bueno yo iba a decir una cosa pero no siempre mi hermana rompiendo corazones tiene privado a toda la mujer ¿ya está casada? es mayor que vos es mayor dos años entonces ella siempre era como todo el mundo se enamoraba de ella te digo en mi adolescencia nunca nadie me invitó a salir como me gustas te invito a salir te invito a una cena no te cortejaron eso nunca me pasó y me acuerdo que yo me iba a comprar ropa y yo decía ok voy a salir hoy entonces voy a comprar ropa para verme linda me voy a arreglar el pelo y llegaba al lugar y nadie me hablaba nadie me pedía ay no sé ¿cuántos años tenías? mira yo empecé a salir honestamente desde los 14 pero eso era en el tiempo de antes como yo desarrollé a los 9 entonces yo me miraba mayorcita tenía amigos ahí que no se los recomiendo pero no me gusta ser o sea estoy siendo sincera con la vida que tuve y entonces sí iba a los disco club a bailar y todo eso y yo decía ay un chavito ahí que me saque a bailar no me sacaban a bailar o sea no entiendo por qué o sea técnicamente era como invisible ahí para la mano invisible vos y yo me iba a comprar ropa me iba a arreglar y mi hermana así mi hermana ni sentaba bien estaba o sea sabía como que llegaba disculpe me gustaba me encantaba y me gustaría ay no ay no entonces bueno eso pero que cosas como eras vos o que cosas no te gustaban de vos que creías vos vos decías que te sentías fea que cosas te veías fea vos en ese momento que estabas dolida yo no me sentía fea pero yo decía que le pasa al mundo ah ok o sea yo no yo me miraba y yo decía que voy bella preciosa pero el mundo me hacía sentir invisible porque yo llegaba ahí como decía o sea nadie me paraba a bola luego otra cosa que sucedió mi pelo natural es es como súper como el de Valderrama ah musuco musuquín ah o como la caponera vos en la vida real no sé quién es no sé quién la caponera bueno está bueno que no se pasa yo tampoco entonces chiquita eso imagínate yo tenía compañeras que se bañaba ay me bañé y el pelo liso como caballo como noble corcel oíme así te juro yo la quedaba viendo así y así se te seca el pelo y a mí se me secaba el pelo y entonces el bus que pasaba por mi casa como Mónica cuando fue a la Playa and Friends sí así tal cual y entonces mi mamá me decía como ya te vas a dejar el bus otra vez porque yo intentaba hacerme colas y se me reventaban con dos o sea usaba dos y se me reventaban de tanto pelo llegaba un momento que yo no quería ir a la escuela claro o sea era una cosa horrible entonces yo decía yo no le gusto a los boys porque ellos quieren pelo liso pelo largo pelo no sé qué ajá exacto ya te empezaste a crear como un estereotipo de lo que deberías de ser exactamente exactamente o sea ya no estabas como segura de lo que vos eras y fuiste a buscar algo que si fuese aceptado por la sociedad y te funcionó no no honestamente no a qué hablar a qué hablar también también mira no yo te digo porque hay que hacer hay que yo sí soy de los que piensas de que si algo no está funcionando verdad hay que hacer un cambio hay que hacer un cambio de verdad y tal vez mira a veces no es físico la cosa porque si o no has visto mujeres feas perdón no sé no mujeres feas pero mujeres que que el novio es más bonito pues o que o que o que mujeres que no son las más agraciadas del mundo honestamente sí y yo me preguntaba eso también con la seguridad con la seguridad que muestra que uno hasta uno a mí me ha tocado loco de verdad decir genuinamente no me encanta físicamente pero como es ella me super atrae me explico entonces te funcionaron esos cambios a vos cuando cuando lo visualizaste lo hiciste te funcionó mira honestamente que yo siento que la respuesta de esto es súper porque tuvieron que pasar muchos años incluso de terapia para yo tener que aceptarme a mí misma es lo que vos decías terapia sí o sea yo no sabía al final lo que dicen ustedes y yo me estaba adaptando a lo que yo tenía que ser y yo no me aceptaba a mí misma claro o sea pero yo tampoco entendía que era lo malo conmigo o sea yo no entendía no había podido agarrar sí y entonces porque como decís yo estaba sola me he considerado siempre una persona pues con mis virtudes y pues con tus cosas que pueden mejorar y todo pero en el mundo exterior sí muy muy fuerte el asunto como muy pesado todo y hasta el sol de hoy pero bueno es pasar por un proceso en donde por ejemplo hoy por hoy que soy mamá mis prioridades han cambiado definitivamente verdad y otra cosa es qué bonito decir solo yo tengo esto pues o sea esto es lo que yo ofrezco y sabes que si no te gusta hay un montón de opciones anda a buscar la tuya yo voy a ser la opción para alguien en algún momento y no tengo que ser la opción de todos ¿sabes? entonces es como un programa de televisión no te gusta cambiarlo anda a ver lo que sí te gusta y eso pero no es tan fácil es más fácil decirlo que realmente cumplirlo ¿sabes? porque obviamente vos le querés gustar al chavo que te gusta es súper difícil aceptar de que no le gustes a la persona que te gusta incluso ya grande pues ya adulto a mí me pasó eso muchísimas veces y sumarle a eso el que uno de mujer tiende a ser o por lo menos las que son cáncer yo soy cáncer nos ilusionamos súper rápido o sea alguien te dice como hola y vos ya casada pasado mañana pasado mañana tres hijos dos perros cuatro carros dos plantas yo así te lo juro pero es que hay lo complicado de hombre que viene un tipo le dice de corazón que usted lo que es la quiero invitar a comer lo que viene siendo entonces trepa de la moto y ahí va ilusionada ella pero también después al día siguiente viene otro y mira Claudia Oceta aquí te traje una rosa y también se enamora el otro sí y esa es falta de carácter yo creo que viene de la crianza honestamente viene de la crianza si a vos te cría una persona segura mira por ejemplo hoy en día es cierto que se está creando a los niños con esas con como se le dice educación no sé no me acuerdo el nombre pero es como más afectivo emocional y darle como por ejemplo a mi hija yo le digo yo hago un ejercicio con mi hija en las mañanas y yo le digo Luciana vos sos yo soy valiente yo soy bella yo soy fuerte y entonces ella hace esos enunciados que la hacen empezar a creer que la fortalecen todos los días porque al final te vas a encontrar con gente que no te va a creer que va a ser basura con vos la verdad y mi hija tiene que saber que van a ser basura con ella como lo fueron conmigo no puedo no puedo enseñarle ay si todo el mundo te va a creer porque hija vos sos la más bella del mundo no ella tiene que saber que para la gente no va a ser la más bella del mundo cierto para mi es bella porque es mi hija y es interesante ese punto porque fíjate que alguien hace poco me dijo a mi también yo soy padre verdad y alguien me dijo es padre si yo a mi no ve que yo doy hostias golpes no 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 que me dijeron a mi mira loco a los hijos vos tienes que mandarlos con las mejores armas ante la vida ante la vida claro porque ahorita estas con vos y vos los proteges vos acá vos acá pero depende realmente de la creencia que vos le des va a afrontar la vida loco y capaz a muchos padres como usted dice hay padres que golopeñan y se van y entonces ahí seguramente va a ir un guirro inseguro de alguna manera o algún problema va a tener o que la mamá no le para mucha bola por ejemplo el niño que solo ve si aplazó o no aplazó y va a la fallada oiga que no hay que uno de padre creo que tiene que desarrollarle genuinamente esa parte al niño y la seguridad es lo más importante creo yo si vos una persona segura creo que tenés la vida ganada ya tenés 100% ya ganaste el 50% del juego Maru pregunta en que momento vos sentís que ya sos atractiva para los boys o sea empiezan ahí a aparecer ya los pretendientes o sea hiciste algunos cambios la sensación del bloque ya era un pedo mental tuyo o hiciste tus ajustes físicos ¿cómo viviste esa parte del cambio? ¿cómo te empezaste a sentir más segura? me encanta esta pregunta me encanta esta pregunta y después yo tengo otra ok que no se te olvide ok mira excelente primero sí terapia la verdad la gente piensa que es mentira que eso no te sirve necesitaba sanar un montón de cosas que yo me estaba como auto saboteando tenía una mochila de cosas que no me pertenecían a mí o sea yo me di cuenta que yo cargaba con las emociones de personas que me rodeaban que me hicieron sentir un montón de cosas que yo no valía que yo no era inteligente que yo no era bonita entonces dije me despojo del pensamiento de los demás ¿qué pienso yo de mí y qué quiero para mí? entonces después que resolví ese lado empecé a cambiar lo que no me gustaba por ejemplo dije ok ya no quiero tener el pelo corto no me gusta entonces pero entonces ¿por qué siempre te lo cortas? déjatelo crecer por ejemplo primer cambio de Juana ajá y después ¿me entendés? no te lo cortes ¿con qué? porque yo decía ay dije yo que en el momento no hay nadie en la casa ¿quieres tocar el timbre? un problema siempre normalmente en las mujeres es que nos cuesta perder peso más que a los hombres entonces personalmente empecé a leer libros de nutrición porque yo decía ya no quiero ir a un nutricionista que me diga coma esto mira en la mañana en la tarde coma esto yo decía no yo quiero saber comer ante cualquier circunstancia de la vida donde sea que yo me encuentre hacer tomar decisiones inteligentes que te traigan beneficios sin no saber en realidad qué estás haciendo porque quería sentirme sana quería sentirme fresh ¿sabes? quería quería verme y gustarme para yo poder también transmitir eso transmitir eso claro porque una persona que se siente bien transmite eso entonces y otra cosa pues sentirte ligero es una sensación preciosa como terminar de comer y no tener sueño no sentir aquella pesadez todo eso yo no lo quería ¿sabes? entonces dije bueno ¿qué vas a hacer? lo vas a cambiar entonces era entender que yo tenía que hacer ajustes sí y sacrificios fuertes bueno respondiendo a tu pregunta cuando me dejó de importar en realidad genuinamente lo que los demás pensarán en mí y empecé a cuidarme a mí misma y a importarme yo misma y a decir me siento fabulosa y no necesito que alguien me venga a decir qué linda te ves qué bonito tu vestido es más hasta me agarraban como gracias ¿sabes? como no esperaba un elogio o algo así y empezaron a llegar a mí todo fue que cambiaste de actitud tu energía cambió tu energía cambió sí buenísimo y después era una fila de manes ahí ven a Maru mira ay no ya no ya va y en qué momento hubo party ahí en casa ¿qué? en qué momento tuvo party la colocha oíme cómo decir o sea en qué momento comió carne en la chimuela o sea ¿pero qué quiere que te diga? te costó conseguir ahí que interrumpiera la pichada está allá quiero que sepan ¿verdad? a ver que venga a dar rica ya le encaramaron el jack ajá como a qué edad te encaramaron el jack ¿a qué edad? sí o sea Maru te voy a explicar con manzanita cuando una persona se gusta con otra normalmente después de besitos se calientan y entonces después mira se le rompen pero vos pero vos estás diciendo que hable de la primera vez no pues sí porque si quiero saber porque vos me estás diciendo de que te sentía fea al principio y después ya no entonces ¿fue cuando te sentía fea que probaste por primera vez? sí no quiero entrar en detalles sí claro fíjate que es algo no por favor es algo súper feo y es algo que vos mencionaste sentir que yo tenía que hacer eso para poder agradarle a un hombre sin necesidad tal vez que yo quisiera o me sintiera por eso lo pregunté genuinamente porque siento que muchas veces pasa eso en mujeres ¿cómo te sentías después de haber hecho eso? horrible horrible o sea te sentís usada te sentís como que no vales nada te sentís que no sirve de nada lo que lees lo que aprendes lo que sabes lo que puedes compartir lo que puedes compartir con otra persona el día bonito que le puedes regalar o sea decís a la basura todo eso no valgo nada yo y sí vales pero la gente te va a sentir eso porque tal vez ellos no saben qué están haciendo con las decisiones de su vida y están afectando a otras personas y a eso se le llama responsabilidad afectiva por hoy o sea no venirle a dañar la vida a las personas con tus decisiones y uno también en ese tiempo pues las malas decisiones de la vida yo creo que interesante lo que mencionaba Fanconi porque fíjate que la mayoría me atrevería a decir de mujeres dan ese primer paso con esas inseguridades y es terrible hacerlo así y es terrible hacerlo así o sea yo creo que no es el hecho de hacerlo por primera vez no es como te sentís es que vos si estás preparada si es con quien vos querés eso homi gracias muy bien escucha eso niña fue vino vino hoy vino hoy vino yo le voy a decir algo es que la gente ya me voy a poner culto para estos madres es increíble es increíble como nosotros estamos escuchando bastante porque la parte sentimental el hombre usualmente la desconecta entonces este programa yo sé que el más al público femenino se va a sentir muy identificado por supuesto con la mayoría de cosas que ha dicho tal vez los hombres en algunos momentos terapia si lo que esperaban payasadas ya se salieron ya se quedó la gente que le interesa algo serio a lo que voy yo usted probablemente vaya a tener una hija si usted se va a casar o tiene novia o tiene hermana o tiene madre entonces es importante conocer lo que ella se entiende aunque nosotros no lo entendamos eso es pero eso se llama empatía ay que bonito eso que está diciendo ya como me voy vaya a mi ya trabajó ya trabajó gracias no es que te lo juro porque nosotros y que hablamos de pupu y de todo si hablamos de todo pero estuviéramos hablando de ese teatro mírenlo pero fíjate que eso es parte también de la crianza porque mira si vos te fijas en las familias latinoamericanas normalmente regularmente el padre dice a los 15 me lo llevo a ver unas mujeres o no sé qué pero yo sí tuve amigos pocos que sus padres era como ella es una dama vos sos un caballero respetarla toda esta parte aunque suene como ay que aburrido pero lo que para un hombre pudo haber sido en mi adolescencia hey boy aquella vos te la echaste a mí fue como perdí eso no fue lo que esperaba me quedé vacía por dentro o sea me quedé o sea te entregué algo que tampoco es la responsabilidad del hombre lo que vos le entregas emocionalmente por supuesto es responsabilidad de cada quien pero si hay una edad que vos no entendés eso tampoco entonces lo que para vos fue un juego lo que para vos fue como ah y la otra a que hora viene la otra para vos fue un montón de tiempo de estar analizando o lo que te va a costar superar eso también para poder entregarte a otra persona a otro momento a poder seguir hasta con tus estudios porque tenés eso en la mente y todas esas cosas nosotros las mujeres pues somos muy emocionales entonces todo nos va afectando las emociones no 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 es difícil mire usted caballero que anda pensando solamente en ofrecerle camarón ahí a jaguirra piénselo bien porque esa muchacha mire vea ahí está contemplando no duerme si es con usted no es con usted y después lo eligió usted pero hay de todo en la viña del señor hay unas que los estejan a uno ellos las estejan a uno pero también pero también hay muchachitas que son buenas hombres y lo de la responsabilidad afectiva creo que ya que le dimos un término verdad hasta hace poco lo escucho yo pero ya con razón para odiar a mujeres no 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 el término como tal no lo que lo que significa pero ahora que ya lo sabemos yo siento que que más que todo los chavitos y los kikitos y los kikitos y las chelendrinitas ajá deberían de como o deberíamos de nosotros este programa de verdad es como para eso pues para indicarles de que de verdad de verdad hay personas hay mujeres que que uno siente y la verdad que uno siéntelo no nos damos los majes uno siente cuando una mujer se entrega y que está vulnerable y uno lo siente y a ver uno le vale chancleta por querer solo zampar el camarón como dijo aquel hay que como hay que tener un tacto creo que los hombres la real es que el hombre se aprovecha más bien de esa situación es cierto y procede hay que decirlo y es cierto pero con que así es la cosa es que es la real y empezas a engatusar empezas a ir a darle paja y te vas a casar con ella y no querés nada de eso como sabes que ella te va a decir que sí porque está vulnerable porque está por ella está sola no sé ahora yo la pregunto entonces para que las mujeres no cometan ese error o que o que al menos se disminuya esas decisiones que crees vos Maru que tienen que hacer las chavas para no caer en ese juego no están tan a quien tienen que buscar a la mamá van a la iglesia un psicólogo que sería lo más recomendable mira yo creo que regularmente estoy hablando comúnmente las mujeres somos muy dependientes emocionalmente ese es el problema que queremos resolver nuestras situaciones que se resuelven de otra manera con una pareja casi siempre es eso el no poder estar solas el sentir que si estás si no vivís con alguien o no tenés una pareja es que no valés nada entonces como que dejar esos pensamientos para mí sería terapia honestamente poder contarle a un terapeuta a un profesional de la salud y le digas me siento así y esa persona te va a enseñar que el no el no tener pareja no te quita valor una vez me sucedió yo me sentía obsesionada con una persona o sea yo pensaba en esta persona todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo y la terapeuta me dijo usted no está enamorada no está enamorada porque ni siquiera enamorado estar enamorado es como una construcción del tiempo que pasa junto a otra persona y van construyendo juntos ni siquiera yo había pasado tanto tiempo con esta persona y yo decía que estaba enamorada pero no era como un capricho porque yo no entendía que si yo supuestamente era todo lo que yo sabía que a él le gustaba porque él no me aceptaba en su vida y luego ella me explicó usted no está enamorada usted lo que sucede es lo siguiente él le dice qué bonita sos o qué no sé qué inteligente sos y usted siente que cuando él se va le quita eso como él se va él no se va con su talento él no se va con sus ojos él no se va o sea eso lo tiene usted y lo que él está diciendo no es mentira entonces simplemente tiene que entender que esta persona no tiene el poder de quitarte tus virtudes y nosotros no le estamos dando el valor suficiente a nuestras virtudes sino que estamos tratando de adaptarnos a este hombre o a esta pareja me voy a adaptar a lo que él quiera y al final ni siquiera es eso lo que él quiere quizás ¿sabes? entonces yo creo que es ir aprendiendo a conocerse uno mismo aprenderse a querer y a decir la codependencia emocional para mí es uno de los peores errores y de los más difíciles de tratar la codependencia ya sea de tu mamá ya sea tu mamá a tu papá a tu pareja a tu hermano lo que sea y el aprender a estar solo o sea el aprender a estar solo físicamente no necesariamente tienes que vivir en soledad hay muchas cosas que se pueden hacer o puedes construir ¿me entiendes? puedes empezar a emprender puedes empezar a leer puedes un nuevo hobby puedes lo que sea tantas cosas pero una pareja no te da el valor no te da un valor extra o te quita o te pone y es lo que creemos pues si lo complementa o lo debería de complementar fíjese que me llegue esa pasada porque obviamente nosotros no tenemos contacto con nuestro lado emocional usualmente porque nosotros somos varones somos varones entonces no entendemos muchas de esas pasadas o minimizamos esas pasadas pero sepa que hay hombres que se sienten invisibles pero no lo comentamos a nuestros amigos yo estoy seguro que todos nos preguntamos a otro alero ¿qué pasa? ¿cómo estás? bien y por dentro estamos no hablan exacto o lo 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 escondemos con sentido del humor con tirándole a otro con enojado con el otro y eso es muy complicado sería un tema interesante para para otra ocasión porque al hombre no le gusta exponerse frágil porque nosotros queremos siempre mostrar fortaleza protección y en algunos momentos pues también los hombres están vulnerables pero uno no se quiere como presentar así porque ¿qué culera? es enviado que la mujer bueno nosotros por lo menos yo siempre he dicho que no te vea llorar tu novia o tu esposa ¿qué? ¿por qué? dígale jome explíquenme eso porque ve parte de tu debilidad ojo hay momentos se muere un familiar una cosa así obviamente te vas a llorar pero por un problema por ejemplo estás pasando un desafío económico por ejemplo y vos tenés ganas de llorar no te puede ver llorar según o no te debería según la ley de los hombres según nosotros ¿por qué? bueno eso lo mencioné en el título personal imagino Franco está de acuerdo va porque pierde masculinidad pierde seguridad tal vez vos digas no amor tranquilo pero lo viste llorar en momentos de crisis cuando tiene que ser la piedra de tu casa y la tuya puede sonar machista y feo pero pero es que en la realidad usualmente a la mujer le afecta muy por dentro mira vos pensabas que por ejemplo vaya en tu caso un hombre se puede mostrar frágil llora en frente de vos ella va a decir que sí ahorita pierde respeto gana respeto te ha pasado ella va a decir que sí ahorita depende de la situación obviamente creo yo porque Irina me ha visto llorar por el caso de mi hermano el que fue asesinado pero es familiar y mi reunión con mi madre eso es familiar también y eso fue emoción eso fue emoción yo creo que ahí no hay problema es alegría eso fue lo que yo dije si se muero familiar o algo así obviamente va es que chaval el problema no es llorar como tal si es que llorar es la razón ajá es la razón pero es lo que uno pero también puede hacer que es lo que uno piensa y y trae homie por por experiencia oh claro claro porque vaya ahorita Mario pues es que no y y y le creo va pero unos no se siente cómodo creo yo cuando te ven llorando y y sobre todo si ya te ven llorando una vez ah llorar otra vez y después uno dice si es que es que es que tener razón si hay problema económico lo incorrecto como hombre como base de la casa es que te pongas a llorar hermano ponete a trabajar buscale solución al problema verdad entonces eso sí eso es lo que le toca al hombre habla con aleros se desahoga con el alero a huevo a huevo y eso es lo que le toca hacer a uno a huevo no es que ni desahoga ni nada no hay que sentir nada no hay que sentir nada ves o sea eso es lo que nos toca a nosotros los hombres ves es como no nos permitimos ni siquiera sentir si por dentro tío no así no tío mira para mí eso no no está bien o sea yo no lo apruebo no lo apruebo porque vos como mujer al fin de cuentas vos como mujer yo como maru vamos a decir no como mujer si maru que sabe si yo particularmente considero que somos seres humanos entonces los seres humanos tienen sentimientos verdad no tanto clasificarlos como hombre o mujer sino es tu cuerpo y es tu salud integral completamente si hay algo que te está afectando de qué manera lo vas a resolver vos no querés verte vulnerable ante tu pareja y no querés llorar ok pero entonces tenés que si tenés que sacarlo si tenés que sacarlo de alguna manera y resolver esas emociones porque si no esas emociones hasta se convierten en enfermedad la verdad y cuando vos no exponés o no verbalizás tu problema con alguien con quien sea o sea yo si le recomiendo a los hombres que hablen con alguien con su mejor amigo con un tío que le tiene mucha confianza bueno porque de repente si no yo entiendo que les cuesta mucho aceptar porque los hace sentir quizás su ego debilitado no sirvo pucha yo debería yo debería poder con esto pucha que basura no le puedo dar esto a mi mujer o lo que sea pero si vos venís y no le decís nada a tu mujer está bien es respetable el no querer mostrarse vulnerable ante ella pero para mí si es importante atacar el problema con alguien o sea ya sea andate a llorar a la montaña grita pega grito llora arráncate los pelos lo que sea pero saca esa emoción o sea no no hagas como que no está ahí no hay que reprimirla no la exacto no hay que reprimir la emoción o sea si saca yo siento que eso es lo que hacemos los hombres en realidad es lo que toca hacer llorar solo se lo voy a comentar a las mujeres verdad que yo creo que el 90% de los hombres hacemos esto pero cuando de repente yo siento que hay demasiado desorden mental por cosas que están pasando busco un ratito solo la meditación que les decía a ustedes hago un círculo pongo a las personas que están cerca de mí analizo a cada una de las personas que me dice este que me dice el otro empiezo a buscar y detectar dónde están los problemas por dónde dónde está la raíz de todo lo que me está pasando a mí exacto y empiezas a sacar poco a poco pero eso lo hago yo solo solo no 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 busco nunca he buscado un psiquiatra un psicólogo o algo así porque entramos al mismo tema de que dependes de alguien verdad pero eso soy yo y yo yo comprenderé que muchos hombres son así de ese modo también entonces como que no es 100% la solución buscar a alguien vos solo también puedes salir no tal vez de problemas tan graves verdad pero cositas que a veces siento yo que las mujeres le dan demasiada importancia me pasa a mí con mi esposa con Irina que ella está pasando por un problema y esto y me lo dice amor pero qué pedo así se puede salir de esto mira no es tan complicado chemo le verga es otro punto de vista otro punto de vista y sabe que lo que pasa que aquí la mayoría están diciendo qué machista son mujeres a huevo porque ojo yo no les digo a ustedes qué sentimental es ustedes dejen de ser no son mujeres y sientes o sea nosotros estamos viendo cómo actuamos nosotros los hombres y nos catalogan de machismo ojo ojo homie voy a dar una información ahorita yo quiero que la valoren a los 12 años se murió mi papá me tuve que ir y dejar a todos mis amigos verdad cambio de vida completamente para Estados Unidos me deportan como a los 21 años verdad cambio de vida nuevamente nuevas amistades nuevo aquí que allá a los años de estar acá me asesinan a mi hermano de una manera brutal impactos impactos que ustedes van sumando emocionalmente en una persona qué pedo hacen varias cosas verdad y todo eso bueno Fanconi sabe mucho he hablado con vos a veces Irina también y todo eso me lo he tragado yo solo que me querían matar a mí por problemas que tuve con mi hermano gracias a Dios todo eso está solucionado lo puse en las manos de Dios y todo al 100 entonces yo yo le busqué cura todo eso con soledad busqué soledad busqué soledad y pensando nunca fui un psiquiatra nunca fui un psicólogo y yo considero que si estaba amargado y todo eso pero capas de sensibilidad emocional las perdí yo a lo largo de varios años verdad y esa guerra pues aprendí yo todo eso solo me entendés no dependí de nadie y quiero agarrar eso que dice Chaval para decirte que también todo el mundo es diferente verdad porque los métodos también Chaval ya ya dijo como fue su vida por ejemplo Zúñiga va a decir como es de bajada no es broma Zúñiga pasó una infancia una infancia diferente y otra infancia diferente vos también cada quien tiene sus problemas y por ende cada quien tiene sus inseguridades y cada quien va a resolver las cosas de diferente manera por ejemplo yo siempre lo he dicho hay hombres como JD por ejemplo yo siempre lo he dicho desde día a día JD es una persona que no necesita por ejemplo una mujer a su lado en estos momentos como para crecer como ser humano hay hombres que si necesitan esa mujer al lado para poder crecer como hombre como persona profesionalmente claro porque necesitas como un apoyito ¿verdad? JD no chaval sí yo sí yo sí yo siento que en algún momento lo necesité gracias a Dios en este momento por muchas cosas estamos ocupados que va creciendo va madurando y obviamente va agarrando otras responsabilidades etcétera y va saliendo ya más solo pero todo el mundo es diferente todo el mundo arregla las cosas de diferente manera si chaval lo puedo resolver él solo pero es él me explico yo quizás no lo puedo arreglar y es un método y hay que respetarlo y es un método y hay que respetarlo yo yo creo que yo sí necesito platicarlo con alguien ¿tú qué necesitas? platicar con alguien o sea si en algún momento te pasara algo vos te sentís más sano cuando lo platicas cuando lo peloteas con alguien más cuando lo sueltas yo digo que yo soy más que de soltarlo con alguien escuchar y discernir quizás platicarlo no sé yo sí soy así por ejemplo y entonces pero no está mal tampoco no es que vos seas más hombre o menos hombre por usar métodos porque hay métodos diferentes por eso por eso existen los psicólogos por eso existen los psiquiatras por eso existen un montón de cosas pues te lo digo para que la gente piense o para que la gente no piense de que a huevos a huevos no es que es que está tergiversando lo que yo dije yo dije un hombre no debe llorar por problemas me refiero a problemas que se puede resolver él solo obviamente si el hombre pasa por un desafío familiar la mujer para eso está al lado sí claro para servir de consuelo ahora hasta vos me dijiste lloras por problemas ok ahora una multa de porque para que haces mal el carro pucho vuelve a llevar vos decís como mujer hey que pedo claro pues a eso voy yo ya si son problemas si son problemas grandes tal vez el hijo se enfermó a ninguno entonces obviamente está bien que el hombre llore homie yo no estoy diciendo eso es más yo estoy en contra de que se repriman los porque eso la mayoría de suicidios son de hombres porque porque nos callamos todos yo creo que lo importante que dicen ustedes es no ignorar los sentimientos lo que yo les decía o sea que cada quien busque la manera como solucionarlo pero atenderlo no ignorarlo eso es lo importante claro si JD esa es su manera de solucionarlo pues es su manera y nos tenemos que respetar en el mundo pero recordemos que en el mundo no nos respetamos amigos así que no les sorprendan los mensajes que están leyendo de repente porque todos pensamos diferente todo nos funciona algo distinto pero por ejemplo si considero yo que si estás en pareja tu pareja si merece por respeto saber cuál entonces va a ser la solución que vos vas a buscar para eso entonces le decís amor es que yo me siento mejor en esta situación si yo me salgo y platico con mi papá de este tema no es que yo no te quiera involucrar no es que no considere que tus palabras no sean importantes claro que sí pero esto en particular quisiera hablarlo con él o solucionarlo con él por esto y esto y esto por esto y esto y una mujer que te respeta y te ama va a respetar que vos te estás comunicando porque sí yo sí considero que muchas veces las mujeres como queremos todo a nuestra manera queremos lo que decimos así ya está cuando el hombre se expresa es lo que vos decís son calladitos porque solo medio dicen y nosotros no pero es que no era así es que no era así era como yo decía y a mí ¿por qué no me contaste? porque no está obligado el hombre a contártelo si él no quiere porque es un individuo es una persona que está compartiendo tu vida con vos no es que se tiene que convertir en tu muñequito pichinguito que haga todo lo que vos querrás y ahí es cuando entramos mal a una relación de pareja cuando esperamos que mi pareja venga a resolverme mis problemas y no es así es amor ¿sabes qué opinas? ¿qué opinas de eso? mira que yo quiero este vaya me pasa con mi pareja es yo quiero vender el carro le dije quiero vender mi carro ¿qué me recomiendas? ¿lo vendo o no lo vendo? ya me dio su opinión ¿me entiendes? pero no es que él me va a venir a decir es que yo te digo que lo vendas él respeta mis cosas mis decisiones y por eso tenemos una relación saludable yo creo eso se llama autonomía que las personas deben mantener en una relación o sea dueña de tus propias decisiones de tus propios pensamientos de la dirección que le quieres dar a tu vida correcto ahora la familia que se va a construir si se va a construir en conjunto a mí me gustaba un ejemplo que miraba también con este tema de las decisiones que uno toma que daba el ejemplo de un 10 decía ¿cuánto es 5 más 5? 10 ¿cuánto es 20 entre 2? y no me lo sé 10 ¿cuánto es 5 por 2? 10 ¿cuántas maneras encontramos para llegar al 10? ay que bonito tres, cuatro maneras o sea para sentirte saludable para sentirte exitoso para buscar una pareja van a existir diferente agua azul bien no me arruinó el clima de nada de nada mi hijita Toria otra vez me arruinaste el clima no ya me olvidó ya entonces vamos a encontrar diferentes rutas para llegar a esos lugares a sentirte bienestar éxito financiero bebés lo que sea y no te sientas mal porque tu amigo lo logró de otra forma y vos estás buscando tu propio camino el reto más bien es que vos encontres tu propio camino y que no trates de imitar ah porque chaval se lo resolvió solo yo lo quiero resolver solo no no es así bien bonito Zúñiga y eso pasa ya mando perrón te felicito con las metas que te pones por ejemplo uno a veces se frustra de que puta ya tengo 32 años y no tengo casa increíble o no estoy casada dije aquella y tengo aleros que a los 26 hicieron casa esas son de las peores presiones para uno de hombres se presiona perro increíblemente y todo el mundo lo hace igual que es el equivalente a no estoy casada ajá para quien tiene o sea yo creo que no tengo hijos todavía hay que entender hay que entender que hombres y mujeres pensamos totalmente distinto entonces a veces puede sonar fuerte algo que decimos acá para las mujeres pero los hombres pueden decir mi perro es cierto me explico entonces si el hombre no tiene casa carro o un buen trabajo entonces uno se siente igual de presionado que tengo 30 años y no estoy casada tengo 32 años y no estoy casada no tengo hijos no tengo hijos no tengo una pareja estable ajá entonces solo para que entendamos que somos distintos pero si hay presiones de ambos lados claro yo creo que es importante como que cada quien entienda y se detenga un poquito antes de empezar a buscar una persona como te digo que te responda emocionalmente ay me siento triste necesito pareja porque normalmente las mujeres todas las lo solucionamos con la pareja pensamos que es la pareja que te va a venir a dar dinero no dinero que nos gusta trabajar por supuesto pero pagar todo en conjunto es más fácil por supuesto pero no todas las respuestas están ahí yo creo que tanto hombres como mujeres es detenernos y decir que quiero yo yo en mi vida que quiero lograr yo como individuo dice Jokoy Kenji que el error está en me voy a casar para ser feliz y se casan y llevan un golpe que primero soy feliz y luego busco a alguien con quien compartir esa felicidad y ahí está el éxito y ya cuando estás saliendo con una persona empiezas a hacer las preguntas que yo siento que no deberíamos hacer ¿cuál es tu película favorita? ¿cuál es tu película favorita? ¿qué te gusta comer? y no preguntamos cosas como ¿y vos cómo pensás criar a tus hijos? por ejemplo cuando ya tenés hijos y te das cuenta que tu esposo quería esta religión y vos querías esta otra luego son casos una cosa tremenda que no tenías por qué llegar hasta ahí ¿me entiendes? si hubieras hecho las preguntas correctas si te hubieras tomado el tiempo de de verdad conocer a esta persona y cuáles eran sus objetivos de vida y decir ¿estamos realmente encaminados a pasar una vida juntos? o simplemente yo quiero que él haga todo lo que yo diga y se acople a mi vida no, la verdad es que la pareja tiene que ser este camino en conjunto tienen que tienen que ceder bastante y sobre todo tengan la casa bonita tengan la casa bonita eso ayuda que locura que bonito que bonito podcast el de hoy creo que vamos a ir haciendo un aterrizaje ¿qué pasa? la casa limpia y la casa bonita y vamos a ir aterrizando este tema verdad querido Zúñiga porque ya se viene el verano ya se viene el verano y hay gente que no se prepara para el verano sino que ya a última hora mire dice bueno mañana es miércoles mañana empieza ay mañana cierran todos lados dice la gente ay dice la gente y no compra las papadas que necesitaba para pasarla bien en su verano y luego no hay asadito ajá y luego no hay donde poner hielo no hay donde poner hielo bueno entonces ahí usted tiene que mire desde ahorita sueñito mesmo bueno ahí usted tiene que decir bueno yo tengo que prepararme desde antes si ocupo un asador voy a la gracia y compañía si ocupo yo voy a la gracia aquí es costumbre pintar las casas antes de semana santa si también hay de semana santa o de navidad y hay ríos de colores ríos de colores que para quienes no saben la gente de la gracia y compañía tiene una super área con productos de verano sillas playeras hieleras los anafres los grill y hay podadoras para que ese jardín esté bonito si 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 hay podadoras para que ese jardín esté bonito y hagan el grill bien no se enfoque en la machaca este no es que que me dijiste nada nada yo aquí estoy de metiche sigan sigan y también recuerde que usted puede rentar herramientas aquí en la gracia y compañía con castor rental se llama castor rental para que usted no pueda si no no ocupa comprar renta renta en la gracia y compañía número uno en economía número uno en ferretería bueno para terminar en conclusión que hoy a sus treinta y pico años de edad que que los hace sentirse inseguros todavía uy uy que buena pregunta deyom 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 pochica a mi el futuro el futuro es muy incierto para vos si pues porque vos te estás arriesgando te estás endeudando te estás comprometiendo y no sabes si vas si vas a poder salir con todos tus compromisos mañana yo creo que esa es verdad si de sorpresa te va a caer una enfermedad que no te esperabas si va a llegar un problema por un familiar que te va a arrastrar a vos más que todo eso estás construyendo tu familia tu hogar yo creo que la tiene todo el mundo yo creo que esa es es que es normal esa es hay que ser muy vago esa es mi inseguridad que me ataca a diario yo voy igual yo mi inseguridad aparte de esa que creo que también la comparto de verdad te lo digo es no criar un buen hombre con mi hijo de verdad te lo digo que eso me da como cosa porque bueno yo tampoco yo no conocía a mi papá sino hasta los 18 años y como no tuve papá men yo a veces siento de que de que puedo como cagarme en el niño por querer darle todo por querer ser lo que no tuve ser con él me explico y a veces lo que te dije de las armas y todo eso de mandar a mi hijo o a los niños con las mejores armas ante la vida eso es lo que a mi me preocupa porque digo será que estoy haciendo un buen trabajo tomando las mejores decisiones ajá correcto será que de verdad no la quiero cagar con él me explico no quiero que el niño sea o que él cuando sea un hombre sea un mal hombre que sea mucho mejor que yo es como mi mi meta y no quiero cagarla vaya y eso es lo que me tiene son inseguridades que tengo a veces que me cuesta temores temores mi papá me decía si te provocan dales en la jeta bueno pero no seas vos el que provoca en la escuela porque se va a estudiar no hacer desorden vaya no lejos que hacerte porque hay andado allá con un árbitro ahí no yo no yo no provoco el desorden a mi me provocan le vas a decir la suya o es la misma chaval obviamente esa esa es pero fíjese que aportando lo que dice fanco yo les voy a dar una porque fanco dice que no tiene no tuvo como un guía vamos como una imagen paterna una imagen paterna escuchen eh audios o vean presentaciones les voy a dar una recomendación Jokoi Kenji este tipo me encanta porque es padre de familia y habla mucho de la casa dice cuando yo me mudo a Colombia llega mi hijo y llega el él le regaló una bicicleta ahorró 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 hasta que se compró la bicicleta el niño feliz el niño que no sé qué y la dejó ahí en la esquina mi perrito y le dijo ay hijo usted rompió la primera regla que en Colombia es no dar papaya o sea no abrí la tapa no abrí la jeta y el niño llorando y dice no había nada más que yo quería hacer en el momento que decirle hijo no te preocupes papá responda acá hay otra bicicleta pero ahí la vida de él estaba en modo fácil yo le tuve que decir hijo no se preocupe vamos a ahorrar otra vez y le dio un poquito más y empezó a ahorrar el niño y ahí se volvió a comprar la bicicleta porque la vida se pone en modo difícil así es como juegan la mayoría ahí es no en modo fácil ahí es también lindo yo le voy a decir a la gente estos son los temas que a nosotros nos gustan claro pero porque lo que vende es lo otro la mayoría de los shows son payasadas por hablamos de pupú a huevo ahí estuviera Ariel y todos los demás yo voy a revelar una inseguridad y vamos a terminar con la tuya y yo se lo confesaba a mi novia esposa que tengo en la casa y a mí por qué no me lo has dicho bueno mi mayor inseguridad creo ha sido decidirme tener hijos hijos y lo descubrí hace poco wow y yo tal igual que vos si tengo a mi papá y a mi mamá gracias a dios pero lastimosamente ellos se divorciaron entonces mi mayor miedo ha sido no formar una familia me entiendes o sea o será que me quedo acá o será que preño esta maje y será que me tengo aquí y será que esta maje va a quedar botada le tengo un pavor a eso claro pero entonces el otro día le digo a él y mira sabes que Leo he descubierto que es pura paja que el momento que el dinero yo lo que tengo es miedo y lo que tengo es estoy cagado normal normal me entiendes pero sacaste la conclusión si sacaste la conclusión porque yo internamente o sea me descubrí que si quiero tener un hijo loco y más ya cuando va después de dos años con él y de saber que con ella me quiero quedar entonces mira ya no importa si lo tenemos este año a finales de este año lo que te quiero decir es que es cagazón lo que he tenido es normal porque antes decía ah que cuando tenga pisto ahora está más estable pero que esperas entonces mi inseguridad ha sido tener un hijo y no poder darle todo lo que necesita me entiendes entonces ahora digo es que el mío siempre lo voy a tener vamos a tener el guirro y vamos a guardarlo yo quiero yo quiero aprovechar este programa quiero aprovechar el programa y quiero incluir a otra persona que nos cuente de su inseguridad porque aquí todos nos estamos abriendo el corazón vení con los chinos vení por favor anda donde mi perrito que comenzó a caminar hoy llega el viernes ocupo que vos hables llega el viernes con ustedes Colochine sentate se va a confesar mi perrito la silla chaval hola hola ey Colochine fíjate que una de las pasadas es como de Fanconi ok porque yo si tuve no puedo hablar de mi padre porque si me dio una infancia calidad calidad en todo lo que tiempo de calidad pero se fue cuando yo tenía 15 y ahí se desligó totalmente pero siempre pagaba lo que tenía que pagar los miles por vos si pero eso es lo que yo no quiero con mi hijo ¿me entiendes? y a veces uno dice me tengo que aguantar esto me tengo que aguantar lo otro y lo otro y lo otro pero si eso es lo que yo no quiero ese es mi miedo que mi hijo pase lo que yo pase crezca sin vos si que crezca sin mi y he vergado si es difícil entonces hay que cuidar los hijos va que bonito 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 a ver sus palabras y su voz memo vos tienes inseguridad memo anda por favor memo también aquí todos los de la sala de mi perro aquí todo el mundo ahorita y no las dice yo sé cuáles son yo también primero que nada te digo que trabajando con nosotros tu glorieta nunca va a cerrar vaya vaya inseguridad ya hablando en serio de verdad de verdad tenés alguna inseguridad que te atormenta todavía memín fíjate que me empieza a atormentar más bien esa esa faceta donde yo veo mi entorno social con los compañeros que yo me gradué de la universidad otros amigos que he hecho que ya se casaron vaya ya tenieron hijos ya están tienen su carro tienen su casa y yo que estoy haciendo yo todavía vivo con mis papás todavía dependo de ellos de repente tengo un par de trabajos pero siento que que estoy estancado que no avanzo y veo todo mi entorno social que está creciendo entonces yo digo que estoy haciendo ya tengo 25 años y ellos tienen prácticamente la misma edad mía y yo no estoy progresando entonces de repente mi miedo mi temor es quedarme estancado es no crecer es no desarrollarme y de repente estoy haciendo esfuerzos pero siento que me estoy estancando entonces para mí ese temor es no crecer es no dar ese paso que de repente mis compañeros mis amigos mis amistades incluso mis familiares si lo están dando y yo no yo me estoy quedando en esa barrera pero eso viene porque vos lo ves o se desarrolló porque alguien te lo comentó también no porque yo lo estoy viendo o sea yo veo las fotos de mis compañeras que están embarazadas de las llavecitas en la casa cuando ya la están comprando de que aquel se está comprando su carro exactamente yo digo yo ya me gradué también y yo ya tengo trabajo también y no lo estoy haciendo entonces para mí ese es el temor ver como todos los demás crecen pero yo me siento estancado y de repente hay personas que me dicen tranquilo todo va a llegar en su debido momento yo también estoy aquí mira mi ejemplo yo también estoy con mis papás yo también vivo bajo el techo con ellos pero estoy trabajando estoy creciendo en otras facetas que de repente ellos no entonces para mí esa es la inseguridad el no crecer tanto en económico como no personal claro acuérdate del ejemplo del 10 mi perro no te cagues mire y está el ejemplo también del espere homi espere del bambú y por qué no hablo pues amor mire espere con lo que dijo Memo la caga es trabajar acá dije Memo el primer cambio es decirle Maru que tiene que hacer el cambio de trabajo psicología inversa para que le suba el sueldo esta es la pasada homi del que dice yo siento que estoy estancado pues no hace nada pero Memo si le está metiendo entonces hay una hay una comparación que se hace o analogía con el bambú que el bambú homi solo para que para que pueda crecer son 5 años que se tienen que estar regando de repente en 15 meses crece 15 metros 12 a 15 metros exactamente entonces a qué me refiero tal vez ahorita no está explotando todo el flow pero está sembrando ojo asegúrese de sembrar porque ahí no nos va a cosechar papá y Memo hace poquito lo mencionamos acá y yo también tuve esos mismos miedos creo que aquí creo que todos por los chinos que fue compañero mío trabajó toda la vida Zúniga yo a esa edad estaba trabajando en radio ganaba como 10 mil o 12 mil pesos al mes me explico ya tenía un hijo a veces no tenía que hartarse el guirro ahí tenía que ver yo donde acaba Pisto men esas cosas pasan y como lo dije yo si alguien también está teniendo ese problema en casa algún hombre algún guirro ese tipo de cosas van a pasar siempre y yo creo que como no todo el mundo o a no todo el mundo le pasan las cosas de la misma manera si no todos fuéramos Elon Musk estamos de acuerdo entonces no hay que desesperarse y no hay que estar viendo lo que están haciendo los demás eso es bien importante hay gente que le llegó primero a vos te va a llegar yo no sabía que a mis 32 años iba a estar bien me explico yo no sabía según yo no iba a salir 18 creo que los hijos de Morazán nos encontramos que bellos los hijos de Morazán creo que casualmente nos encontramos porque tuvimos ese denominador común los cuatro estábamos mamados del sistema acuérdense que yo les dije papi esta es la última bala que tenemos ya estamos viejos o le metemos o nos quedamos comiendo M claro ey ¿cuántos días te teníamos cuando empezó? papi yo estaba en cero en cero ¿cómo no tenía chamba usted? 7000 bolas normal y yo también como 3500 pesos y yo tenía a mi familia y a mi mujer claro es difícil ahora debo 100 mil pero quiero añadir algo de palabras sobre Memo y es normalmente vemos a la gente con la llave de la casa pero no sabemos todo lo que tuvieron que pasar para llegar ahí no conocemos la historia completa solo vemos el resultado mucho más ahora con las redes sociales y la otra cosa importante es acuérdate que el largo viaje comienza con un paso siempre entonces lo que decimos es trabajar en eso todos los días y bueno quiero decirles que no voy a hablar de mis inseguridades yo creo que mi mayor inseguridad es no tener la camiseta de los hijos de Morazán salir a la calle así imagínate salir así sin la camiseta yo me quiero despedir diciendo algo muy importante yo a ustedes los conocí cuando 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 este show comenzaba a chaval hasta hoy tengo bueno ya te conocía yo te voy a decir cuando te conocí en persona pero hasta ahorita formalmente pero yo quiero tomarme el tiempo porque estoy aquí hoy de decir unas cualidades bien bonitas de ustedes que siento que la gente no sabe pero bueno quiero hacer énfasis en que Fanconi es un hombre súper dulce y la gente no lo sabe o sea es un hombre súper dulce carismático y en realidad iluminas mucho el lugar donde estés me encanta conocer eso de vos de JD me encanta saber que la gente no sé cuánta gente sabe esto y me molesta que no explote su talento como fotógrafo y como videógrafo hace cosas espectaculares entonces ya te he dicho mil veces la foto de mi perra me las tomo de JD yo sé están increíbles y mi querido amigo acá eso es la alegría andante me encanta ver también como como representas como ese respeto tan bonito con tu con tu pareja pero también la alegría o sea nada te tiene de ser feliz por eso es el sol de los muñequitos porque es la que sale para todo un fueguito en el culo todo el tiempo mira una cosa importante también ya terminando lo de las inseguridades algo muy importante para sobrellevar la vida que a mí me ha funcionado y si a alguien más le funciona es la risoterapia de verdad yo me lo tomé bien en serio la risoterapia cuando me siento mal cuando me siento apagada de verdad que gracias tiktok te amo porque me voy a buscar esos videos que me hacen reír y así engaño a mi mente al principio estoy feliz y termino siendo feliz termino riéndome mucho así que ánimo a todas las personas que están atravesando pues inseguridades fuertes que de repente sienten que no van a poder salir de eso pero ánimo siempre hay una salida hay que encontrar ese número 10 verdad gracias por invitarme a su programa al bonito show buena onda creo que hemos roto récord hoy 9 y 10 de la noche cuando esto pasa es porque hubo un super bonito show super bonito show la verdad es que sí ya día no tenemos un programa que se extendía y decirlo serio pues porque siempre hablamos de pupú como tenemos de verdad la gozamos siempre y siempre es un buen programa pero también es rico es parte de es parte de es bien rico llena mucho tener este tipo de programa antes que terminemos algo alguna cualidad que crees que chaval tenga con lo poco que lo conoces ojo por eso es que habló de nosotros porque nos conocemos más tiempo pero chaval recién de lo poco que has visto tengo dos cosas uno quiero resaltar el hecho de de valoro mucho el que expresó sus sentimientos o sea cosas dolorosas poder decirlo abiertamente no solo porque te están viendo un montón de personas en vivo sino decirlo independientemente en voz alta uno mismo es difícil entonces es un hombre que tiene mucha conciencia de sus sentimientos y de su vida eso es súper importante la persona que tiene conciencia de su vida conoce el camino que quiere llevar y tiene mejor dirección entonces yo definitivamente que puedo admirar a alguien que ha llegado a ese punto porque llegar a ese punto es agarrar la vida y al toro por los cuernos y todos nos queremos hacer así para no afrontarnos a la realidad y quien mira la realidad de frente para mí es como wow o sea lo admiro de verdad y lo otro su mente de emprendedor porque por eso sí lo he conocido y he escuchado su nombre porque siempre quiere un nuevo proyecto siempre quiere mejorar las cosas siempre quiere la excelencia que todo salga bien proponer por aquí por allá y salir adelante pues o sea no se detiene el hombre gracias gracias y no te equivocas la verdad en esa parte no también admiramos tu talento ya en múltiples pláticas habíamos dicho que podías estar acá siempre creemos que es el momento correcto y cabal que hoy fue la noche que tenía que ser sos otro pedo cantando sos otro pedo actuando creo que próxima invitada para otro momento que haría totalmente excelente gracias por acompañarme gracias Maru gracias Maru aplauso para Maru esta noche esperemos de Bonito Show en diciembre tenemos el podcast en segunda edición espero que te te unas a nosotros bye muchas gracias a todos pasos castos ofrecamosle la firma ahí chaval ahí vete si si claro ah ah esta bien va fijo ey la rola del Bonito Show ya está en Spotify no 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 puedo subirla no se puede subir pero despidámonos con A chaval bueno las redes se dicen de gala con ustedes se presentan JD Funturi Carlos Zúñiga DJ Chaval nosotros somos los hijos de Morazán buenas noches viernes primero de marzo nos presentamos en Choluteca domingo 3 este es un cigar para The Pop lunes 4 en Beer Garden muchas gracias a todos ya ya solo eran esas veces es que me dejé llevar todavía hay camisas en USA todavía hay camisas en USA comuníquese al Whatsapp de los hijos de Morazán buenas noches